bienvenidos una vez más a este lindo y querido podcast estamos hoy con el invitado de hoy que es fernando gonzález allende director de proyectos de invade labs ingeniero civil en computación de la católica de la pontificia universidad católica de chile y estamos con él en este momento está al frente miedo por supuesto están los el dream team por favor presentes nenes hola qué tal soy sebastián hola soy el matito me conocen ya hola soy estén sangüesa fundador de printex y ahora vamos a dejarle la palabra gracias por la invitación ya vamos a partir con las preguntas vamos a partir como desde atrás me refiero desde tu inicio de lolito la tecnología y la realidad virtual y aumentado yo eso es lo que vamos a hablar hoy día y recuerden en cualquier pregunta la anotan acá y vamos las recordamos para el final así que empezamos por qué computación partimos la media hablando hablando media por qué computación ya ver yo no tenía idea o sea cuando entré a la universidad de que lo que era la computación yo entré a la universidad por la matemática me encanta la matemática de hecho saqué puntaje nacional en matemática en su momento y guau y el tema es que entré quería estudiar matemática que es matemático y fui a la parte de la inscripción y el tipo me dice saqué tú voy a tener una beca y mejor porque no te metí a ingeniería son seis años y te arrepentí entre medio después que va a ir para matemáticas y porque matemáticas son cuatro y ya bueno fui para el otro lado y me matriculé y listo y el tema es que ahí yo tenía mi mente era matemática eso fue hasta que tuve quizás cálculo 3 y ahí como que no no quiere no quiere no quiere no quiere no es integral y perpólico generalmente ahí es cuando no hace el odio por las matemáticas sí la integral es terrible y no o sea mi odio quizás fue como o sea no odio sino que fue como que la forma en que me lo enseñaban como que era ya una prueba demuestre que y era como quiero resolver que sí eso pero no era demuestre que no me gustó entre medio tuve un curso de introducción a la programación y me lo eché la primera vez La segunda vez me fue a otro profesor que me pasó la materia y me pasó con juegos y era como con un buscamina, con un combate naval, con un no sé, con cosas y la tarea final fue hacer un tema de cartas, que cada uno tenía que hacer un juego de cartas pero jugar contra el computador. Hicimos un juego tan bacán que finalmente terminó ganándole, siempre el computador ganaba porque cogía la mejor opción y dije oh me gustó esto, al tiro empecé a tomar más cursos de programación y después entre medio y segundo o tercer semestre tomé un curso que se llamaba reacción de videojuegos y que era el único curso de videojuegos que en realidad no enseñaban a programar videojuegos, sino que era como casi hágalo usted mismo el curso. Aprenda por usted mismo. Ya bueno, aprendí, 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 me gustó, me encantó el tema y me metí demasiado en el tema de los videojuegos. Entre medio también me gustó la robótica, como que fuera como cual buscó el mundo, fui ayudante de hecho de robótica y fui ayudante de videojuegos. Como que en un momento era como que era como, chuta, ¿qué me meto? Ya, videojuegos era como lo que vi, empecé a conocer gente de ese rubro, hice la práctica en una empresa de desarrollo de videojuegos y de ahí como que ya ese fue mi rubro. Y dije ya, programación y videojuegos era como lo que me gustó. Quiero hacer la dotación Team Battle Labs, que es la empresa que actualmente dirige, ¿cierto? Exacto. Y se dedica al desarrollo de videojuegos para quien lo contrate. Y nosotros comenzamos a desarrollar videojuegos y ese era nuestro como target inicialmente, pero sucedió que empiezan a aparecer más tecnología y uno, conociendo el desarrollo de videojuegos, uno puede hacer otras cosas más, como la realidad aumentada, como la realidad virtual o las tecnologías que tú te imagines como inmersión. ¿Qué había de tecnología cuando entraste? ¿Qué año estudiaste? 2004. Comencé a estudiar 2004. ¿Qué era lo último en videojuegos en 2004? A ver, lo que se estaba enseñando, me acuerdo, y que en su momento me enseñaron, fue, yo tenía un celular, todavía no salían los celulares touch en su momento. Al 2007 lo mandó. Entonces, me acuerdo que había que programar algo para un celular con llave, en ese momento aparecía la tacita ahí. Y, de hecho, habían cosas bien locas que hoy día lo encontramos, ¿no? Lo encontramos como bien, como loco que, por ejemplo, en los celulares antiguos no existía al punto flotante. Era todo con int. Entonces, era súper complicado porque quería ahí hacer algo que girara y no podía ser que gire, o sea, como intagonal, en un celular de esos antiguos. Por eso es que la concunita era tan famosa, la concunita y esos tipos de juegos. Porque no existía al punto flotante en los celulares antiguos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Es que no existían al punto flotante los decimales, ¿cierto? Entonces, como no existían los decimales, entonces no podía ir a hacer operaciones de senos, coseno, no podía hacer ninguna de esas operaciones. Y, finalmente, era todo basado en, también, por eso es que los juegos antiguos también eran todos basados en cuadritos. Era todo en cuadritos. Porque era todo de esa manera. Entonces, me acuerdo que tuvimos que hacer un Pac-Man también, programar algo así en ese momento cuando estaba aprendiendo. Y era, pero, complicadísimo porque no tenía ahí ciertas operaciones matemáticas o el lenguaje de programación. No sé si, o sea, no existía el enum, por ejemplo, en ese lenguaje de programación. ¿Eso es qué? Enum. Lo enum, lo enumeraciones, no sé, no podía hacer eso. Todo tenía que ser constante, entonces tenía miles de variables. Entonces, había muchas cosas como distintas. Ahora, de todas maneras, el C, ese mamá, eso, tampoco ya, no sé, no se ocupaba todo, ya no. ¿Ya no se ocupaba? No, ya es más antiguo. Pero en arbolíno, sí. ¿Robótica, en qué programabas robótica? No, de hecho, hay programas en Cichar. Porque justo a la universidad habían llegado, me recuerdo, unos robots que lo había donado a Microsoft. Fue donado, entre comillas, para que la gente utilice más su lenguaje. Obviamente. Acá nos manejamos el lenguaje, pero moderno. Python. Y yo ya escribí mi novio y eso es mi... Yo manejo con C++ y estoy con Python especializándome ahora. Pero C++ no se utiliza, no. No, de hecho, como que lo uso para Arduino, porque como que hago cosas con Arduino, proyectos así y cosas. Pero ya ni un uso C++, de hecho, creo que se me olvidó ya. Yo no sabía que Java no se podía... Pero Java, ahora sí. O sea, sí, todo el rato. Pero en su momento, en los celulares antiguos, era por el tema de los celulares. Hasta aquí comenzaron a aparecer ciertos celulares, los SIM, bien más de acuerdo de su momento. Y después, que era un celular súper moderno, uno lo encontraba. Y eso empezaron con el tema Touch. Y después, obviamente, apareció el iPhone y todo eso. Eso fue básicamente. Me encantó los videojuegos. Me encantó. Y en un momento empecé, me metí en una... ¿Tú ya eres gamer? ¿Cómo? Ah, ya, ya. ¿Tú ya eres gamer o no? Ya, a mí me encantan los videojuegos, pero es como... Es un poco como el cineasta. Y a lo mejor no aprecia la película por como la acción y todo el tema. El cineasta quizá aprecia como por los detalles técnicos, ¿cierto? La dirección de arte, no sé, etcétera. A mí me gusta como el juego por ese lado. O sea, como que yo veo un juego y digo, oh, ¿qué algoritmo aplicaron ahí? Me empiezo a imaginar y como que, guau. O sea, como... Eso es lo que me pasa. Esa es la parte técnica del juego. O sea, he jugado, juego un poco, sé los juegos que están ahora de moda. Veo también jugar, no sé, hace poco estaba jugando, no sé. Pero es como para mantenerte actualizado también lo que va a... Exacto. Pero no es como gamer, no. Claro. No. Es como lo del eléctrico cuando andamos de vacaciones. Como que voy, veo una cadera así hermosa y me pongo a ver la instalación eléctrica. Oh, está súper linda esta instalación, chicos. Voy a ver los tableros eléctricos, chicos. Volviendo un poco al lenguaje. Hoy en día, o sea, en videojuegos sí tienes, o sea, sí se utiliza esa mamá. Tú tienes dos motores de videojuegos. Uno que es Unreal y el otro que es Unity. Principalmente en Chile se utiliza más Unity porque la Universidad de Chile en este momento no están enseñando esa mamá. Entonces encontrar una empresa que trabaja con Unreal y que encuentra esos tipos de programadores es bastante difícil. Unreal o... Que el tema es que al principio no aparece nomás el splash de Unity, pero están hechos con eso. Tengo un juego StarCraft. Oye, esos diamantes. Y ese está programado en C por la velocidad y hablaba de los de Blizzard que era básicamente porque necesitaban velocidad así en tiempo. Estaban compitiendo, no sé, contra otro equipo y tenían que enviar los pines de datos así muy... No podían esperar como ellos, hablaban así milésimas de segundo. Ese es un problema que tienen los motores que están de videojuegos como actuales. Por ejemplo, Unity tiene un problema bien grande con respecto al tema de la conexión de juegos multiplayer. Y ese es el detalle. El tipo hablaba de que porque uno ocupaba los motores modernos y se iban ocupando y decía porque es mucho más rápido para estrategia. Porque este juego es un juego de estrategia en tiempo real. Lo que estoy haciendo es compitiendo con el otro. Y tiene que ser comunicado, me refiero, si una pieza se destruye, tiene que ser ambos jugadores verlo en la parra. Interesante ese juego porque en Corea del Sur lo querían dejar como deporte nacional. Y de hecho el presidente actual, supuestamente, comilla, ganó las elecciones porque él hizo unos mods de StarCraft 2. No, les juro que allá es impresionante el StarCraft. Él lanzó unos mapas, mapas gratis y la gente los descargó y por eso mucha gente votó por él. Así como acá los padres le enseñan a jugar fútbol a sus niñitos, allá le enseñan a jugar StarCraft. Y un juego tan complejo que ubican la inteligencia artificial de Google, la que competía contra los juegos, la que ganó un Go. De hecho, hablamos un podcast de eso. Ah, sí, po. No le pudo ganar, digo, le ganó al 99% del humano y en una demostración uno de los campeones mundiales le ganó una partida a la... A la inteligencia. A la inteligencia artificial y va y se saca la audiencia y grita por lo marido. Y al final Google dejó el proyecto de lado porque decía que para llegar a la perfección, así como ganarle a todo, iban a necesitar otros años más de... Y preferían invertirlo en otras cosas ese tiempo, pero me dio muchas veces porque esa inteligencia le había ganado en todos los juegos... En todos los juegos a los humanos y ahí no pudo. Y los marines... Ah, ya, no, ya, es que soy muy práctico del juego. No, no, ya, creo que ya habíamos hablado de eso. Sí, era que los marines gringos entrenaban algunos para hacer velocidad de reconocimiento de imágenes con... Ya, eso era todo, disculpe, me voy a salir de todo, que siga hablando de los lenguajes. No, cuéntame, ¿qué más quieres saber? No, ah, después de eso, ¿a qué pasaste? Robótica, ¿por qué no? Porque quizás no conocí gente relacionada con eso y aparte lo que entiendo es que acá en Chile es poco lo que se hace en cuanto a programación de robótica, que principalmente acá hay hartas empresas que trabajan con eso, pero que trabajan como usando los robots. Y la robótica, o el software, todo eso se hace en otros países y etcétera, y nomás los robots de acá. Y lo que finalmente terminan trabajando esos ingenieros es como en la operación quizás o en la mantención. Entonces, como que no. Ahora, sí se están haciendo proyectos bien interesantes en esa área. Ahora, por lo menos yo he visto, hay uno, Cipedi creo que se llama, que colocaron acá en el mall de Costanera, en los Jumboy. Colocaron un robot que detectaba los productos que estaban desordenados y cosas así y ahora, ese al parecer se va a transformar en un unicornio chileno. El que pasa por los pasillos en la noche y revisa que en cada stand estén los productos indicados y con los precios correctos. Exacto, y eso lo hicieron también un profe de la católica, Luis. ¡Guau! Es bien que yo siempre he visto porque el tipo hablaba para reconocer las imágenes, para reconocer los productos, porque a veces están de lado, están mal y tienen que tener los datos de acento para eso. Y el tipo decía que cabrón, tú le tomabas fotos. Le sacaban fotos. Y ahora lo habían automatizado, tenía como una cámara, una, ¿cómo se llama? Cuestión así para sacar de... Era como ponían el producto y, no sé, 20 cámaras sacaban la foto a la... Ay, 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 ay. Y, bueno, entonces me encantó el tema del desarrollo de videojuegos, me... Oye, espérame, mencionaste que iba a ser un unicornio chileno. Eso es lo que se está hablando ahora. Para la gente que no sabe, un unicornio es una empresa valorada en más de mil millones de dólares. ¡Guau! Entonces, ¿los tipos están en Chile o están afuera? No, están en Chile, pero ahora se llevó el proyecto a Estados Unidos. Entonces, se va a aprobar allá y como los rumores que se están diciendo es que ese puede ser uno de los próximos. ¿Licitaciones? ¿Low Bigs, cómo se llaman? Oh, ya no recuerdo, pero eran sequísimos los que están detrás de ellos. Lo que... O sea, yo también me dedico al tema en cuanto a realidad aumentada. Me dedico ahí al tema como de detección de imágenes, visualización de imágenes, etcétera, y reconocimiento. Pero yo lo hago de otro lado, como que utilizando ya los algoritmos que ya existen. No es como que utilizando muy sencillamente, o sea, con una API que ya está muy simple. Y no con programación que nosotros tengamos que hacer para hacer eso. Es como que después de ese reconocimiento de la imagen, todas las capas ya que ustedes desarrollan, colocar las cosas... Sí, para los filtros. Sí, exactamente. Básicamente, o sea, realidad mental y realidad virtual es hacer un videojuego. El tema es que uno ya, en vez de colocarlo, en vez de tener un espacio 3D finalmente dentro de un juego, etcétera, uno, el espacio se gatilla desde que se reconoce la, por ejemplo, la cara, o desde que se reconoce la imagen de un libro, o desde que se reconoce... Y sobre la imagen del libro, por ejemplo, se coloca ahí toda la experiencia de videojuego, o el modelado 3D, o lo que sea que se quiere colocar. Vimos el asunto de unas tarjetas que desarrollaste. Te mostraba las tarjetas, te mostraba algo sobre el QR, la tarjeta. ¿Ya? Eso se hace así como lo mencionas. Eso es realidad aumentada. Aumentada. ¿Cuál sería la diferencia de la virtualidad aumentada? Ya, tú tienes dos mundos, y también tienes un mundo al medio que se llama realidad mixta. Bueno, hay harta, hay harta como una línea, pensemos. Todo esto es la industria XR, ya como Extended, Extended. Extended Reality. Exacto. Y por un lado tienes la realidad aumentada, en donde tú, en el mundo real, reconoces algo del mundo real, lo que sea, ya reconoces algo del mundo real, y sobre eso tú aplicas algo que finalmente lo transforma en algo virtual. Ya, por ejemplo, tú detectas una caja de un juguete, y al lado de una caja de juguete, entonces, porque detectaste la caja de juguete, ese es tu mundo real, al lado, entonces, ahora desde el celular, vas a ver ahí un monito, por ejemplo, un personaje. Esto es realidad aumentada. Y por otro lado, tienes la realidad virtual, donde es todo virtual, todo completamente virtual. Que un videojuego, por ejemplo, pero la diferencia es que uno se siente parte de ese videojuego, porque uno se coloca el casco, ¿cierto? Está inmerso. Y al colocarte el casco, tú ya estás inmerso. O sea, ¿Pokémon Go salía como una realidad aumentada? Pokémon Go es realidad aumentada. Ahora, la primera vez que se hizo Pokémon Go, igual era distinto, porque utilizaba el sensor de giroscopio nomás, y tú lo colocabas ahí en cualquier lado, y en realidad no es que estuviera sobre el piso, sino que estaba como flotando en el mundo. Claro, como que de repente no encajaba con lo que estaba ahí. Exacto, se vendió como realidad aumentada, pero no sé si era tan así. Ah, no, era al principio. Es que sí, de repente tenía un Pokémon como sobrepuesto en este, como flotando. Claro, claro. Yo lo único que le faltaba era perpestino, o sea, podíamos tener un charizard gigante aquí en la mesa. Es que antes no estaba en la mesa, estaba como en cualquier lado flotando al principio. Claro, en la pantalla estaba flotando, entonces te encajaba con tu cámara y quedaba como ahí, por donde tú juntabas. Ah, como sobrepuesto. Es porque utilizaba solamente el sensor de giroscopio, que te permite a ti como ver el ángulo del celular. Hoy en día ya todo este tema de realimentar lo que hacen es que además detectan el piso. Entonces como detectan el piso, detectan la superficie, no solamente el piso, el piso, la mesa, la profundidad ahora igual. Exacto, en profundidad, exacto. Entonces tú finalmente colocas ahí y ahí se ve como tu figurita, tu personaje, ¿cierto? Y de esa manera lo que ahora utilizan otros sensores más, que se llama magnetómetro, el celular, y lo que hace es que te puede detectar finalmente la distancia a la que tú estás. Entonces si tú te acercas, si tú te alejas, si tú te giras, etcétera, todo eso lo puede detectar ahora. Ah, el magnetómetro en los celos, no tenía ni idea que tenía un magnetómetro en los celos. Todos los celulares hoy en día que son de 200.000 pesos para arriba, tienen magnetómetro. Ah, el niño no. Bueno, pero hay algunos que son más baratitos, como el A8 creo de Samsung o el Moto, no sé, los últimos motos. Los Moto 100. No, los últimos motos que cuestan 140.000 pesos también lo están empezando a tener. Un magnetómetro, ¿qué es la definición? ¿Qué mide un magnetómetro? A ver. ¿Magnitud ideal? Para el celular, para el celular en este momento, lo que te trata de ver finalmente es que tú, por ejemplo, te trata de detectar la distancia a la que está de un objeto. Ya detectó, por ejemplo... ¿Es como el LiDAR de Apple? ¿Cómo? ¿No es como la cámara esa que tira...? No, no, si en el celular también tenés magnetómetro en el iPhone. Pero lo que tú tienes en ese sensor es que si tú ya colocaste un objeto en algún lugar, tú ya puedes detectar la distancia a la que estás, ¿cierto? Y unido con el giroscopio, si tú te giras, entonces vaya a seguir viéndolo en esa perspectiva. Magnetómetro, seguro que entiendo, o sea, mide como la distancia al centro... Aquí lo busqué. Bueno, magnetómetros escalares miden la fuerza total del campo magnético al que están sometidos. Un ejemplo de magnetómetros de precisión protónica. ¿En celulares? No, pero en celulares, o sea, la función básicamente es esa, ¿ya? Que te permite finalmente poder, si ya posicionaste un objeto en un lugar, te permite ya poder determinar la distancia hacia ese lugar en específico. Hace como una medición según el campo. Es como una especie de sensor clasónico, pero... Y ya otros celulares más avanzados lo empiezan a unir con inteligencia artificial, como con LiDAR o esas cosas que ya son más avanzadas. Yo sé que unas tablets de Apple tenían el sensor como LiDAR, que tiraban literalmente rayos, pero eran así. Última generación de tablets de las que cuentan un palo y medio para arriba. No, y los últimos los están teniendo. ¿Ah, bien? Exacto. ¿Y por qué LiDAR lo sabía? Porque como trabaja con impresión 3D, lo ocupan para escanear objetos. O pueden detectar la superficie y entonces están trabajando en algoritmos para poder escanear... Ya, ahí hay otro tema. La realidad aumentada, lo interesante es que comenzó a principio, de hecho, a principio, a principio comenzó leyendo códigos QR. Ya leo un código QR, tú detectabas y entonces sobre el código QR te aprecia un personaje. Esa la ubico, esa era la... Así comenzó. Después comenzó escaneando imágenes. De hecho, comenzó año 2008. 2008 más o menos con alguna herramienta que salieron y comenzó escaneando imágenes. Entonces tú tenías yo una imagen, una ficha o lo que sea una imagen, entonces te la reconocía. ¿Ya? Eso se fue perfeccionando, cada vez mucho mejor, mucho mejor. Ahora puede detectar, o sea, la imagen que tú quieras que detecte, la va a detectar. Y después empezaron a aparecer más herramientas de realidad aumentada. El tema del reconocimiento del suelo, ¿cierto? El tema del reconocimiento del suelo en la superficie, ¿cierto? Que eso yo creo que salió hace quizás los últimos 5 o 6 años, más o menos, salió eso. Y ahora ya tienes muchas cosas. Por ejemplo, hay algunos que están saliendo reconocimiento de paredes. Entonces ya no es solamente el suelo, sino que la pared. Uno diría, ¿a quién me sirve la pared? Pero es que ya si empezáis a reconocer la pared, el suelo, empezáis a reconocer objetos, entonces ya es súper interesante eso. ¿Qué más tiene hoy en día? Los celulares más modernos, ahora más modernos, te pueden reconocer objetos. Entonces, tú le puedes decir, por ejemplo, que reconozca, no sé, una mesa, que reconozca una, no sé, cualquier objeto. Entonces la realidad aumentada ahora se va a aplicar sobre la mesa. O sobre, por ejemplo, un auto. Entonces reconoce ese tipo de objetos. Entonces cada vez va aumentando más como las cosas que se pueden hacer con realidad aumentada. Y lo que está empezando a pasar también es que se está uniendo también con el tema de reconocimiento de mapas. Entonces, no solamente que tú podías hacer realidad aumentada con objetos, sino que además basado en el GPS, basado en el lugar donde estás ahí, y unido con alguna API, tú ya sabes, en la altura del edificio donde tú estás apuntando, hacia el lugar donde estás apuntando. Entonces, con todo eso finalmente se empieza a unir todo esto. Entonces, el futuro de la realidad aumentada es súper potente. Distinto a la realidad virtual. La realidad virtual, finalmente lo que hay que hacer ahí es que tienen que perfeccionarse más los cascos de realidad virtual, ¿cierto? La realidad virtual son los cascos. Tú te colocas el casco y tú ya te fuiste de este mundo. Y es todo virtual. ¿Qué es lo interesante ahí? O sea, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Es que cada vez se ha ido perfeccionando más el tema de que tú no te marees dentro del casco. Te iba a comentar exactamente eso. Yo me caí una vez en un mall y me saqué la cuestión y tenía unas ganas de vomitar así. ¿Val casco lo utilizaste, no te acuerdas? Bueno, era un juego. ¿Hace cuántos años? No, unos cuatro años atrás. Era un juego de... Eso era todo la realidad virtual. Ah, ya. Yo lo jugué hace como dos años. Era como de un... ¿Cómo se llama? Era una montaña rusa. Ya. Pero yo estaba en un carrito y el carrito se movía, te hacía todos los efectos de... Ya. Te levantaba y estaba aquí en el mall en la red. Y tenía que pagar como Luca. Yo me acuerdo que pagué la Luca. Me puso... Ay, quería puro vomitar. No, pero a lo mejor eso era el objetivo de la montaña rusa. No, no, no. No, si era, pasamos por unos castillos, unos de los dos. Y yo así con... Pero me dijeron que no era el único, que a mucha gente le pasaba y que era un problema de latencia en la imagen, algo así era. Ya. ¿Qué es lo que ha sucedido con los cascos estos? Que antes quizá había un lag y es el lag de rate mareada y también había un tema con el ángulo de visión. Entonces de a poco han ido perfeccionando ese ángulo de visión y trataron de hacerlo más... Lo más similar al humano finalmente. Y se han ido mejorando harto estos cascos y de hecho... Y hace una acotación. ¿Por qué uno se marea? Era el cerebro intenta encajar esa imagen con la posición en la que uno está tan acostumbrado que si uno mueve la cabeza, uno todavía no se mueve. Cuando la imagen tenía el retraso, tu cerebro intenta como... Ahí está el lag. Hay una diferencia que tu cerebro intenta como compensar. Y lo hace tantas veces que uno se te mueve y que te marea. Y también los dispositivos anteriores, también la gráfica era bastante fea. O sea, la tarjeta de video que se podía colocar ahí era bastante mala. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que año a año se está perfeccionando. O sea, anteriormente los mejores quizá eran estos que se conectaban al computador. Porque antes necesitabais tener un computador gamer que te costaba un millón y tanto. Más el casco, que el casco te costaba... Otro palo. Ya, no, se sienta el lucro, se te sienta el lucro ya. Entonces, pero era bastante caro. Hoy en día ya no necesitabais... O por otro lado teníais los de gama baja, que era un casco que le colocáis al celular, que también era malísimo, malísimo. Era pésimo. Era pésimo. Entonces, hoy en día eliminaron los cables, eliminaron el computador, eliminaron el celular. Hoy en día tenía el dispositivo que vino todo, todo, todo ahí. Y lo procesa aquí. Exacto, y esos son los Oculus Quest. Y el tema es que eso fue gracias a Mark Zuckerberg, que compró Oculus y varias empresas más, de hecho. Y lo que hicieron el año, hace dos años atrás, no, dos, tres años, tres años atrás lanzó Oculus Quest 1. No, hace dos años atrás. El año pasado lanzó Oculus Quest 2. Y este año no se sabe todavía si van a lanzar el 3, pero si no va a ser el próximo. Si te fijas que hay una diferencia de un año entre uno y otro, y el Oculus Quest 1 era pero buenísimo ya, y el Oculus Quest 2 ya, yo tengo el 2 también, impresionante, o sea, porque te lo coloca y ya te fuiste a este mundo. Y la física también de los controles, o sea, yo he jugado, o sea, ping pong y ningún problema. O sea, y es como estar en el mundo real. Entonces, es impresionante como con estos cascos. Y lo que está pasando con esto también es que se están mezclando con la realidad. Por ejemplo, ahora te detectan las manos. Entonces, si tú colocas la mano acá, en el mundo virtual, tú ves tu mano, pero ahora tu mano virtual. Y tú ves si estás moviendo los dedos en el mundo real, tú también estás viendo en el mundo virtual que estás moviendo unos dedos virtuales. ¿Entiendes? Entonces, yo había ocupado el Oculus Rift, el que tiene los controles, el que tiene los controles. Y eso, ya lo encontré bastante. Con ese yo me caí, po. Con ese. Es que estaba, era como un juego en que tenías como que disparar y se te alcanzaba, caí como una espada, entonces como el juego tenía relieve, y como estaba en un segundo piso, habían como niveles. Entonces yo empecé a avanzar, y en el esta había un desnivel, y yo en el juego me fui para adelante. Entonces me caí, casi me caí arriba de la tele. Hay montones de videos de gente que se tira arriba de las peles. Es que de verdad, es súper inmersivo. Yo me saqué el caos que estaba así, pero mal, porque me mató un mono, se me tiró un mono en un auto y me pegó así. El tema entonces es ese, por un lado algo que es completamente virtual, y por otro lado algo que a la realidad misma, o sea, toma algo en la realidad y lo trata de mezclar. Pero hay un punto intermedio que es la realidad mixta, que no es completamente virtual y no es completamente como la realidad aumentada. La mixta no es la aumentada. No, la mixta, lo interesante acá es que, sí, igual puede ser como la aumentada, pero en algunos momentos podría ser virtual y en algunos otros momentos podría ser realidad aumentada. ¿Cómo lo hace? A través de unos lentes. Entonces tú te colocas unos lentes y estos lentes ven todo el mundo real y en algunos momentos le puede colocar algo de virtualidad o en otros momentos puede transformar ese mundo real en mundo digital. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos lentes? Todavía están un poco en desarrollo, todavía no son tan buenos. ¿Cuánto vale un lente de esos? Es que me sorprende que existan primero. Ya, los que se están utilizando hoy en día son los HoloLens, que son de Microsoft. Y eso te cuesta entre 2 millones de pesos. ¡Oh, sí, lo he visto! Cuando tiene unas reuniones virtuales. He visto las demostraciones HoloLens. Te reconoce las manos, te reconoce como la superficie. Tú podías colocar al frente tuyo, por ejemplo, un esqueleto y podías ir sacando los huesos. ¿A los Iron Man? ¿Hace lo que muestra en la publicidad? Yo todavía eso no lo he utilizado. He utilizado otro lente, pero eso específicamente no. Pero sí conozco gente que los tiene y que finalmente dice que sí, pero no. La publicidad como que te vende mucho, pero todavía no llegan a eso. Como los trailers de los juegos. Los trailers antiguos de Atari. Claro. Pero para llevar el tema, se está utilizando en este momento en la industria principalmente. Ante minería o industria en general. Y cuál es el problema también con eso todavía? Es que no hay mucho stock. De hecho, intenté como tratar de comprarme uno. Porque quería como... Yo soy apasionado por la tecnología. Entonces, pedí uno y no había stock. Y por otro lado también, el precio igual son caros. Como que el tema es utilizarlo para sacarle provecho o para hacer algo. Pero, por ejemplo, el casco de realidad virtual hoy en día, los Oculus Quest 2, están a $299 dólares. O sea, ya cualquier persona se puede comprar uno. $299 dólares. O sea, pensando años atrás, cuando salieron que quizá eran $700 pesos. Y en día, ¿cuántos son? $299 dólares. De hecho, las consolas están más caras que $299 dólares. De hecho. Es verdad. Y yo pienso que incluso el hardware que tiene adentro cuesta más plata que lo que lo están vendiendo. Porque... Ah, lo están vendiendo a pérdida. Yo creo que sí. Para que se me asifiquen. Exacto. Yo creo que eso está pasando. Porque $299 dólares y adentro tiene el hardware de un Samsung S10. No, miento. Ahora es Samsung S20. ¿Cuánto cuesta un Samsung S20? Muy bien. Y acá lo están vendiendo el mismo hardware. Entonces, acá lo están vendiendo mucho más barato. Yo creo que un tema es masificar el tema. En la realidad virtual. Qué arraigado. Pero eso lo lleva Zuckerberg. Aunque no lo crean, Zuckerberg tiene una visión pero impresionante. ¿Tiene algún plan para futuro? Pero sí. No sé si ustedes han visto esa imagen donde hay una granja. O sea, completa una conferencia. Y están todos con un casco de realidad virtual. Y caminando para el lado. Entonces, en la realidad virtual. Ellos lo están llevando porque ese es el hardware que hoy en día se utiliza. Desplazó a todos los otros cascos de realidad virtual que existían antes. Es muy bueno. Y de hecho, en este momento, se está tratando de mezclar con la realidad mixta que les decía. Porque está reconociendo las manos y varias cosas más. Y, por otro lado... Ah, pero entonces, van a terminar casi todo en realidad mixta. Porque el mixta te puede llevar a la virtual y te puede llevar a la aumentada. Exacto. Exacto. Entonces, el futuro de la realidad virtual, que es lo que va a estar pasando, es que la idea es tratar de que ese casco que tenéis que en este momento igual es un poquito pesado. Y, por otro lado, tratar de hacer lo más liviano posible. O, por otro lado, conocer la realidad aumentada por los filtros. Claro. ¿Y los filtros dónde están? ¿De nuevo en Facebook o en Instagram? Sí, se agrada. Uy, qué buen... Sí, una vez cachado. Acabo de recuento. De hecho, compraron muchas empresas de ese lado. O sea, en su momento era Masquerade. No sé si alguien utilizó esa aplicación. No, no la compré. Ya no existe, la compro feo. La compro feo en su momento. También. Ahora, hay otra empresa que tiene los filtros mucho mejor que los de Instagram, que es el Snapchat. Pero acá en Chile no ha pegado mucho el Snapchat. Oye, a mí me sorprende que estés vivo... Es que acá no pega. Yo creí que se le mueve. No, acá no pega. Yo creí que se le mueve. En Estados Unidos le gana TikTok, le gana Instagram. ¡Wow! Oye, estoy impresionado. Estoy viendo los lentes que sacó Rayman junto con Facebook. Y se supone que tiene una cámara donde va el tornillo. Ahí tiene la cámara y pasa muy, muy piola. Lo habían anunciado en un principio que iban a tener realidad. Pero al final ahora en el lanzamiento no tienen. Como la discusión que estamos teniendo con la gente que desarrollamos este tipo de cosas. Es que lo primero que se hizo es un poco para la adopción con la gente. O sea, para que la gente comience a utilizar estos lentes. Y por eso es que también se lanzó eso con muchos influencers. Entonces los influencers están utilizando, le regalaron a todas las influencers estos lentes. Entonces para que ellos vayan subiendo historias y cosas, la gente va a empezar a utilizar estos lentes. Y en algún momento le van a meter ahí realidad aumentar. ¿Pero ya tiene el hardware para...? No se sabe. No se sabe. ¿Para poder proyectar una imagen, por ejemplo? No se sabe. O sea, lo que dijeron es que por lo menos que se vende... No, no. Pero ha pasado... También ha pasado con otros hardware, por ejemplo, el Oculus Quest cuando se vendió el 1. El dispositivo de realidad virtual. Nadie sabía que tenía reconocimiento de manos. Y después, a los meses, lo actualizaron. Y dijeron, ahora ustedes pueden ver sus manos ahí. Ustedes pueden tocar cosas, mover los dedos y todo. Y la realidad virtual. Y estaba ahí escondido. Siempre estuvo. Pero es que tiene que tener algo que reconozca las manos. Una cámara, supongo. Es que ya, el Oculus Quest tiene varias... No me acuerdo. Parece que son como 8 cámaras alrededor. Que tú no las ves. ¿Por qué te preguntaba si alguien no la... Cómo no sabían si lo tenías? Porque nos pasa el tipo en YouTube. Ah, vamos a desarmar un... No, no. Pero por ejemplo... Ya. Le pasa una fierra. No. Por ejemplo, otra cosa. Piensa tú como... Hoy en día los filtros. Para los filtros necesitas solamente una cámara. Sí. Y solamente la cámara. O sea, y te reconoce la cara, pero súper bien. Y entonces, dado que ya tenías la cámara, ya podías aplicar realidad aumentada a través de filtros. Entonces, finalmente, quizás eso va a pasar después. Yo sé que ahora ocupan menos procesamiento de procesador. Inclusive los algoritmos que reconocen la cara de los filtros. Una actualización de Instagram y en celulares de gama más baja. Ya funcionaba ese asunto. Explicaban por qué era porque ocupaba menos procesador para identificarte la cara. Nosotros en la empresa programamos filtros y es interesante el tema porque te detecta todo. O sea, nosotros podemos programar de detectar el ojo y que te cambie el color de tu ojo, la iris. Y no solamente la iris, sino que como hay varias capas alrededor del ojo y nosotros podemos cambiar distintos colores ahí. Podemos identificar si tenés la boca abierta, cerrada, si tiraste tu boca como un beso, si moviste derecha y izquierda, el ángulo. Justo un pixel específico de tu cara podemos detectarlo para que justo ahí a lo mejor haya un lunar y colocarlo en lunar. Todo eso lo podemos hacer con la radio aumentada, con los filtros. A mí lo que me llamó la atención fue lo de los gatos. Hay filtros que detectan gatos y le ponen ojito a los gatos. Eso con el Snapchat. Ah, lo hace Snapchat. Sí, con Facebook o Instagram todavía no llegabas. Y es que para cara, Facebook tiene un dataset impresionante de cara. Todo el mundo sube su foto y se etiqueta dónde está la cara y le dio gratuitamente la información a Facebook de detectar cara. Exacto. Pero animales. Lo que pasa con el Snapchat es que tiene un módulo para aplicar Machine Learning. Y tú podías programar Machine Learning en el Snapchat. En cambio, los filtros de Instagram todavía no. Y hacen Machine Learning local en los celulares de los usuarios. Exacto. Guau. Entonces, es que no. Tú ya hiciste un Machine Learning, ya hiciste un entrenamiento, por ejemplo, para detectar manzanas. Y eso lo colocaste en un filtro de Snapchat. Y después, como tú aplicás un filtro, entonces después empezás con el celular a detectar. Y, oh, detecté una manzana y le colocaste carita a las manzanas, por ejemplo. En cambio, con esa programación en los filtros de Instagram todavía no llega. Esperemos que prontamente sí, porque hay rumores como en la comunidad y que sí. Pero ahí va a revolucionarnos todo. Además, yo le copio hartas cosas a Snapchat. Sí, la gran mayoría la copio. Es que como no la puedo comprar, estás empeñado en... Esto siempre los filtros aparecen todavía en Snapchat. Y después, así como... Hay muchas cosas que están en los filtros de Snapchat que todavía no tienen resto. Por ejemplo, detección de dedos. En los de Instagram detecta solamente la mano. Pero en los de Snapchat te detecta los dedos y si es que tenía algún dedo moviéndose o tenía algún dedo como bajado, todo eso lo detecta. Y también Snapchat, con el mismo tema de Marcelino y Grecia, hicieron un tema en ocho ciudades del mundo. Detectando como, por ejemplo, el Big Ben, la torre de París. Y tú ibas y ibas a ese lugar. Una por GPS y dos por detectando el ángulo, apuntando. Se te veía la torre Eiffel con un nuevo efecto ahí como impresionante. Impresionante. Entonces, de nuevo, la realidad aumentada te puede detectar muchas cosas. Objetos, muchos elementos. Oye, mi duda es, gatos. Cuando la gente toma la foto de la manzana, por ejemplo, en Snapchat. ¿El procesamiento de la red neuronal, el aprendizaje lo hace en el celular? No, no. El aprendizaje tú se lo pasas. Tú pasas ahí a la... Envía la imagen nomás y allá hacen el entrenamiento. Ya no, no. Ellos te envían ya la red entrenada. Tú, en Snapchat, tú, si querías hacer ese tipo de reconocimiento, tú le pasas ya la red entrenada al filtro. Y tú programaste y le pasaste el entrenamiento y ya listo. Ya va entrenada. Ya va entrenada. El filtro lo único que hace es reconocer. Exacto. No aprendo. Exacto. Ah, ya, ya. Pero con un celular. O sea, igual es impresionante. Impresionante. Entonces, imagínate ahora lo siguiente. O sea, la realidad virtual y la realidad aumentada ha evolucionado, pero muy rápido. Y la gente no se da cuenta que está utilizando la realidad aumentada todo el rato. Hay gente que utiliza la realidad aumentada para colocar dinosaurios en las calles. Y en la realidad virtual, los cascos, no sé cuánto llevan, 2012 creo que, cuando se lo usó el Oculus Rift hasta ahora. Y ha evolucionado, pero mucho. Demasiado rápido. Imagínate de a poco estos cascos de realidad virtual y por otro lado la realidad aumentada. Imagínate quizás 15 años más unos lentes como Black Mirror y esos lentes, y te colocáis unos lentes nomás de contacto. Ni siquiera ya los lentes como un rival, sino que imagínate que te colocáis un lente de contacto y en algún momento decís, ya, quiero jugar. Y ahora te conectás a la realidad virtual y empezáis a jugar, pero con un lente de contacto, nada más que eso. O ahora vais con esos lentes de contacto y vais caminando por el mundo y le vais colocando, no sé, como cosas gamificadas, así como al perrito algo sobre arriba, puntajes, etc. Y vais viendo el mundo de otra manera. Yo creo que para allá eso va a pasar. Eso va a pasar en algún momento y va a pasar, yo creo que antes de que, no sé, de aquí 15, 20 años más. Claro, como que el futuro apunta como a minimalizar los artículos donde... A minitualizar, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? No, no, pero cada vez hacer como más pequeño el dispositivo. Minitualizar, no, no sé. No, no sé. Minitualizar, ¿pero tanto hace que poner procesadores en un lente? Es que ya hay pruebas de eso. ¿De procesadores en un lente? Ya hay pruebas, o sea, busca harta, harta pruebas que están en Chile, güey. Bueno, todas las tecnologías, o sea, cualquier tecnología, por ejemplo, en día en Chile, está llegando al tiro. O sea, el Oculus Quest 2 salió en Estados Unidos y a mí me llegó al mes después. O sea, al mes después, porque incluso yo lo compré un mes después. No es porque yo... Sino que está llegando al tiro. No es como antes una consola, aparecía la nueva consola y al año o a los dos años llegaba a Chile. Al tiro. Ahora es al tiro. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con mi empresa? Nosotros nos dedicamos a trabajar con el software, pero ya como con hartas capas de nivel, ya como alto nivel, como ya todo procesado. Nosotros aplicamos solamente eso. ¿Sí? Conocemos la tecnología por debajo, etcétera, pero nosotros aplicamos eso. Para nosotros es casi lo mismo hacer un juego que hacer realidad virtual o hacer realidad aumentada. Y de hecho, hay veces incluso que es más fácil que quizás programar algo, algún algoritmo, no sé, porque uno ya tiene herramientas que uno ha comprado y que te hacen todo como todo mucho más sencillo. ¿Qué herramientas has comprado? Me refiero a esto. ¿Los motores gráficos o no? ¿O eso no se compra? Por ejemplo, Unity es gratuito. Pero para, por ejemplo, trabajar con la realidad aumentada, hay cierta herramienta que tú tenés que comprar, licencias que tenés que ir comprando, o realidad virtual. Quizás hay ciertas herramientas para que no tengas que programar todo, sino que ya está listo cierto módulo de interacción. Tú solamente colocáis el componente nomás y listo. Es lo interesante de esto. ¿Preguntas? ¿Qué quería pasar a otro tema? No. Estoy loco. ¿Qué tema queréis pasar? Al de la empresa, ya. Ah, ya, ya, ya. Te titulaste. Saliste, me baste todo tu rabo, tu tesis. ¿Entraste al tiro a tu empresa? Ya. No me titulé en ese momento, sino que sucedió de que saqué la licenciatura, porque ayer licenciatura y después título, parece que hoy en día ya no es así. Parece que ahora son menos años, ingeniería. No, creo que es igual. Sí, como que ahora son cinco años, antes eran seis. Pero ya reducí un poco la mara, ya no sé. Es que no, o sea, en la ingeniería al menos sigue siendo igual, por los cuatro años sacaré la licenciatura. Y luego el grado profesional, así la práctica y el trabajo de título, tesis y demás. No sé, en la línea ya junto. El tema de licenciatura, y en algún momento me metí a un proyecto, me dijeron, mira, que necesitamos a alguien para hacer algo, todavía no titula, sino que está en la universidad. Y dije, bueno, me metí a ese proyecto, un juego. El juego no prosperó, fue en un verano. Pero después de terminar eso, me dijeron, oye, sabía harto todo esto, ¿por qué no hacer clase? Necesitaba un profe acá para hacer clase. Esto era en Instituto Profesional Arcos. Ah, sí, yo te cachaba eso, que siempre subía las clases, los talleres que hacía ahí. Y sucedió de que me metí ahí, empecé a hacer clase, o sea, yo ya sabía harto de este mundo y todavía no existía. De hecho, Unity no existía para el mundo como gratuito. Era pagado en ese momento. No, de hecho, todavía no estaba liberado y después salió una versión pagada. Me metí mucho en eso, estuve haciendo harto años clase ahí. Y entre medio también me metí en una empresa, tuvimos un emprendimiento. Estuvimos como más de cinco años haciendo unos proyectos, hartos proyectos. Aprendimos mucho. Un juego que hicimos, nos ganamos un fondo audiovisual para hacer un juego. Fueron 20 millones de pesos, uno piensa que es harto. Pero cuando empezáis a desarrollar un proyecto de este tipo, de verdad, es bastante poco. Era un juego estilo Resident Evil, ¿ya? Y era bastante interesante. Es shooter y todo, y metía reptilianos y hartas cosas entre medio. Estaba interesante el juego, o sea, y tenía una mano magnética que con la mano tú podías ahí obtener objetos. Como al estilo de... Magneto. El tema es que, con ello, uno de los socios fue para... se ganó por Chile un viaje a Polonia. Fue a mostrar el juego, todo, lo mostró y todo. Y todos dijeron, sé que está bacán, queremos ver tu demo. Lo jugaron, y cuando lo jugaron, dijeron, no vamos a financiar esto. ¿Cómo? Pero por Chile. No, 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 pero Chile te lleva a los viajes comerciales. Exacto. Y se conversó con harta... A ver, dentro de los juegos tú no podías lanzar tu juego solo, sino que tú tenías que ir con un publisher, y el publisher es el que te hace toda la difusión. Entonces, el publisher dijo... se conversó con hartos publishers, y como que por el estilo de juego se tenía que ir allá, a Polonia, a Alemania, no me acuerdo qué otro país más se fue. Y todos los que finalmente vieron el demo dijeron, sé que tu juego no lo podemos financiar. La respuesta fue que el juego tenía muchos componentes como Resident, y le faltaba mucho desarrollo al juego, y que finalmente para poder competir con los juegos como de esa categoría, no podía ser un juego como se estaba mostrando, y tenía que entonces o cambiar todo el juego, o no sé, terminarlo, pero difícilmente alguien lo iba a financiar. Intentamos buscar un financiamiento para allá y por acá... No, no, no. ¿Se parecía mucho a Resident Evil? No, las mecánicas en sí, todas las mecánicas, eran para un juego triple A, y que finalmente iba a terminar compitiendo con un juego triple A, y no con un juego indie. Entonces, finalmente, era la forma en que ellos después iban a hacer la publicidad, que era el tema. Postulamos, entre medio de todo eso, volvimos a postular un fondo audiovisual ahora, porque los fondos audiovisuales son como para preproducción, producción y postproducción. Ahí hemos postulado para postproducción, los ganamos en fondos de postproducción. ¿Esos fondos son fondos chilenos? Son fondos chilenos de acá, de fondos de la cultura. Y nos ganamos otro fondo para seguir desarrollando el juego. Y ahí como que nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? Como que... Y ahí dijimos, ¿sabes qué? No, está con este proyecto. Y ahí nos ganamos, me acuerdo, como 25 valos. Y los devolvimos. Y fue como... Y los devolvimos. Y dijimos, no, no, no los vamos a ocupar. Y lo interesante es que después habían varios proyectos y todos, como cuatro proyectos, como que están en lista de espera y los cuatro se quedaron con... Porque habían pedido fondos chicos. Porque tú postulás con la plata que tú querés. Y... Y ellos se quedaron con los fondos y nosotros, o sea, finalmente... Ahí nos deshacimos, nos separamos. Y cada uno se fue como a su mundo. Y yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entre medio me indulé. Ahí fue. ¿Y qué hago ahora? No, antes me había librado. Pero ya, la cuestión es que, ¿cómo qué hago ahora? Y como que... Año 2017. Dije, ya, quiero formar una empresa. Como hacer proyectos, etc. Conocié una agencia. Y en una agencia me dicen, Oye, Feña, mira. Necesitamos como... Primero, ayúdanos a salvar este proyecto. Porque si no, nos van a demandar. Era un proyecto para Zencosut. Y... Y tuve que llamar con ellos un fin de semana. Desarrollando con ellos el proyecto. ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo lo iban a demandar? ¿Qué era lo que tenían? ¿Y por qué lo iban a demandar? Ya, esto era... Se llamaba Retausito Dulce Sueño. La aplicación. Y era una aplicación con realidad aumentada. Que detectaba el reconocimiento facial. Y sobre tu cara. Te colocabas orejitas de... De ratoncitos. Y una nariz de otro ratoncino. Yo jamás había visto realidad aumentada. En ese tiempo. ¿Ya? 2017. Ya estamos en 2021. O sea, en ese momento todavía no... O sea, había visto realidad aumentada. Sabía lo que era. Pero nunca lo había programado. Y el tema es que... Les tenía que salvar el proyecto. Porque la gente que lo había desarrollado de verdad. Como que no tenían esperanza de que se lanzara eso. Y ellos tenían que lanzarlo. Porque justo venía la campaña y todo. Me quedé un fin de semana con ellos en la agencia. ¿Cuál era la demanda? No, es que... No cumplía el plazo. Ellos ya habían lanzado toda la publicidad de que se iba a lanzar tal fecha. En todo lado parecía de que se iba a lanzar tal fecha. Y ellos tenían que lanzarlo en tal fecha. Estabas en consulta. Presión. Exacto. Con una agencia. En consulta había hecho toda la publicidad que iban a lanzar su aplicación. Sin tenerla. La agencia. Y todo. Y todo el lado y todo el tema. Y todavía no la tenía. Y no tenían la aplicación. Y la tenían que lanzar esa semana. Y entonces me quedé a ayudar un fin de semana. Y como para terminar. Etcétera. Y lo terminamos. Y después se lanzó. Y todo bien. Sí. Empecé a trabajar con esa empresa. Como después me dijeron. En feña. Necesitamos lanzar ahora una aplicación de los duendes mágicos. Con realidad aumentada. Yo. Guau. Y tú nunca habías visto realidad aumentada hasta ese momento. Nunca había visto programación. Cómo aplicar la programación. Porque también 2017 también. Si bien existían las herramientas. También todavía estaban como en pañales. No había como tanta. No eran tan fáciles de utilizar esa herramienta como hoy en día. Ya. Ya. Y en ese momento tomé. Tomé para allá acá los elementos. Y finalmente hice la aplicación. Listo. Está la aplicación. Y dije como. Y entre medio de todo eso. Dije ya. Tengo que formar mi empresa. Ahora solo. Ahí con mi visión y todo. Entonces empecé a ver proyectos. Y marzo después del siguiente año. 2018. Digo a un par de gente que habían trabajado conmigo. Antes de oye. ¿Queréis trabajar conmigo? Conmigo. Sí. Y ahí empezamos a unirnos. Éramos cuatro. Y hoy en día ahora. Somos 18 personas. Ah. Los sueldos de 18 personas. Exacto. Exacto. No. Es crítico de una empresa. Porque. Al principio eres como el. Lo haces todo. Lo haces todo. O sea. Entonces. De a poco tenés que ir delegando cosas. O sea. Y lo interesante es que también vaya aprendiendo. Desde contabilidad. Desde temas legales. De todo. Y. Y entonces ahí. Con los duendes mágicos. Fue interesante porque. ¿Qué es lo interesante para una empresa? Que. Generar credibilidad. Entonces. Empecé a conocer otra gente. Otra agencia. Y la otra agencia me decían. Oye. Desarrollaste eso. Ah. Te confiaron esa marca a ti. Entonces. Voy a confiar contigo para otra marca. Bueno. Entonces al tiro del primer cliente fue grande. Entonces ya de los demás no era. No había desconfianza. Exacto. Yo igual había trabajado con hartos proyectos en la otra empresa. Pero también fue un proyecto de publicidad y otro tipo. Pero. Igual esto fue como diferente. Como. Porque era como mi primer proyecto de empresa. Todo lo etc. Y de ahí. Salieron más proyectos. De hecho. Había un chileno. Desde Estados Unidos. Que me contactó. Porque yo también publico hartas cosas en foros. Cosas relacionadas con. 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 Con este desarrollo. Y. Un tipo de Estados Unidos me dijo. Que es chileno. Oye. Mira. Estamos buscando. Desarrollar realidad aumentada. Pero necesitamos web. Puta. No lo he hecho. Ya no importa. Si vais a aprender. Me dijo. Y. ¿De qué se refiere? Ah. La misma realidad aumentada que la hacía en una aplicación. Para una página web. www.tanto. En una página web. Entonces estaba recién saliendo. De hecho. La. Eso. 2018. Hoy en día ya. Tú podías hacer una aplicación con realidad aumentada web. Y. Y. Ningún problema. Pero. 2018 no existía eso. Disculpa. Web. Me meto en navegador. Y pongo. Página. X. Y. Y me sale. Y tú podías colocar un personaje en el solo. Con la webcam del computador. No. Con la webcam. Que sea. Con la cámara del celular. Y. Pero con el navegador de tu celular. Ah. Entonces lo que está grabando mi celular. Es proyectado en el. No. Pensemos que está bien celular. Ah. En realidad aumentada. En general. Es celular. Por lo general. La página web en el celular. ¿Cómo programas eso? Porque. La página web funcionaría con. HTML. JavaScript. Exacto. CSS. Y. ¿Con qué funcionan los de realidad aumentada? Ya. Lo interesante es que. Un poquito va esto evolucionando. Todo esto. Y hoy en día. De hecho. En el año 2021. Ya tenía un tag. Así como existe. No sé. ¿Ustedes saben algo de HTML? Como existe un tag. Que es P. Para párrafos. Existe otro para video. Etcétera. Hay un tag. Para realidad aumentada. Hoy en día. Me estáis diciendo que hace. ¿Y qué pongo dentro de la etiqueta? Hoy en día. ¿Qué parámetros de HTML? Hoy en día. Es tag de realidad aumentada. Y coloca ahí un parámetro de. Como. Dónde está la ubicación del archivo. Ciertos parámetros de cómo queréis verlo. Y sería. Eso es todo hoy en día. Para la HTML. Así es así. ¿Y quién hace el trabajo? ¿El navegador? Sí. Ahora voy a decir. ¿Y por qué te pagan a ti? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es que me asombra! Es que me asombra como Bruce. Es que está dentro ya del navegador. Oye, es que usted no. Yo estoy. Ah, en mis cursitos de Engine V8. Y me fue impresionante. Los navegadores son así. Pero son hardware. Digo, son software ultra mega poderoso. Hoy en día. Es que HTML5 lo cambio todo. Cambio todo. O sea. Entonces. Pero antes no era tan así. O sea. Está desarrollando con el tiempo. Etcétera. Y ahora. ¿Cuál es el tema? Que también con la realidad mental. También tiene cierta limitancia. Oye. Ese tema. Ese tema de ese tag que te digo. Solamente funciona en celulares de gama. Muy altas. Celulares que tienen. Que ya es nativo la realidad mental de los celulares. Que en iPhone se hacen todo. Pero en Android solamente los que tienen ARCore. Que es un cierto sistema. Pero para desarrollar realidad mental. Para que funcione en muchos más celulares. En casi todo. Tenía herramientas que hacen eso. Y ahí tenés que programar. Utilizando JavaScript. Algunas cosas. Ah. Pero JavaScript maneja realidad mental. Ya. Algunos fluidos. Tení. A ver. Todo el mundo acá. Hay todo el mundo. Hay un sistema que se llama 3JS. Que es para hacer 3D como a bajo nivel. Sobre eso. Tenía una capa. Que se llama A-Frame. Que es para. Hacer meta tag. Y para poder trabajar con esa misma cosa. De promoción. Una capa. Y sobre eso. Ahora. Tenía otra capa. Que por ejemplo. Se llama A-Wall. Ya. Que es para hacer la realidad mental. Entonces tenía una capa para renderizar. Y tenía otra capa para hacer la realidad mental. Entonces tenés que saber. Ese es el tema de esto también. Que es la curva de aprendizaje. Para llegar a hacer este tipo de cosas. Es complicada al principio. Hay que pasar por mucha etapa antes de llegar a ese nivel. Pero una vez que ya llegaste. Cómo aprender eso. Pura. Ahora es súper sencillo. O sea. El proyecto este de los Donde es Mágico. Yo te decía. El primero que hicimos. Yo me demoré como 3 meses en hacerlo. La segunda vez que nos pidieron hacer el mismo proyecto. Nos demoramos. Igual como más personas. Pero cada uno. Nos demoramos 2 semanas en hacerlo. Entonces una aplicación completa. Entonces ya como que cambió totalmente. Como la forma de desarrollar. 3 meses a 2 semanas de arte. Sí. Le daste el. Bajaste los costos de personal. Es importante la empresa. Y hicimos más cosas. Y de hecho. La segunda aplicación que hicimos. Nos pidieron que. Que reconociéramos unos dibujos. Que iban a. Iban a venir como dentro de las cajitas. Tú. Y los niños las pintaban. Entonces por ejemplo. Alguien pintaba un duende. No sé. Con el sombrero rojo. Y tú después reconocías ahí el dibujo. Y eso tenía que abrir. Y salía con el sombrero rojo. Que te dejan para los cabrones chicos. No sabía que estaba ese asunto. ¿Por qué? ¿Qué me comentaron? Tengo una duda ahí. ¿En qué lenguaje lo programan ahí? Allí. Trabajamos con Unity. Unity es con C-Chart. Y esto. Tiene otra capa más. Que buforia. Para el tema de la realidad aumentada. Porque todavía te he impactado. Porque no sabía que ya. Podía hacer eso en HTML. Y con etiqueta. Hay muchas cosas. O sea que. Y por eso te digo. O sea. Cuando tú ya empezás. Ya meterte con este mundo. Como que ya empezás. Ya no has tecnología. Y no has cosas. Y cada vez todo. Está tendrían a ser todo. Mucho más sencillo. Entonces. Eso sucedió. En su momento. De que. De que empezaron a. A varias empresas. A vernos. A ver. El equipo. Que también fue creciendo. Y empezaron a vernos. Que lo que estábamos haciendo. Y créeme. Que si bien. Existen empresas. Que están haciendo acá. Esto en Chile. No hay tantas. De hecho. Yo estoy en un Dremio. Ahora que estamos formando. Un Dremio. Entre varias empresas. De la industria XR. Y que estamos creando. Un Dremio. Ya. O sea. Ya tenemos la. La constitución de Dremio. Y todo. Y lo estamos creando. La. Porque. Un Dremio. Entre empresas. Para que finalmente. Existan más. Después beneficios estatales. Como de Corfo. De Prochite. ¿Cierto? Hacia ustedes. Hacia empresas. De ese rubro en específico. Entonces. No hay tantas. Empresas. Que en Chile. No es para ser un monopolio. No es para ser un monopolio. No. No. Porque. Finalmente. La idea es que. Entre todas. Se colaboren. ¿Cierto? Y. Y. La idea es pedir. A los gobiernos. Que. Ahora existan. Por ejemplo. Fondos para. No sé. Investigación. En esta tecnología. O para. Personal. En esta tecnología. Etcétera. Y también. Lo interesante también. En un Dremio. Es que. Se trata también. De llevar esto. Como a las. A las universidades. Que pasó. Por ejemplo. Con el Dremio. De VG Chile. De la industria. De desarrolladores de videojuegos. Que se fue. Muchos de ellos. También fueron a conversar. Con muchas universidades. Y hoy en día. Ya no solamente. Instituto Profesional de Arcos. Tiene la carrera de diseño videojuego. Ya. Sino que. Hoy en día. Tenía. Es la. Universidad. UCEC. La Universidad de Talca. La Universidad. O'Higgins. No. Bernardo O'Higgins. La Universidad Andrés Bello. De un Demar. La Gabriela Mistral. Hizo el Dremio de Videojuegos. En su momento. Porque ellos. Potenciaron el tema. De desarrollo de videojuegos. En Chile. Y entonces. Empezaron a ver. Todos. Que existía. El desarrollo de videojuegos. En Chile. Que había. Lo tení en. En la San Sebastián. Y lo tení también. En la Universidad de Santo Tomás. Que titulan. Por ejemplo. Animador. Animador 3D. Mención en videojuegos. Entonces. Eso que potencia también. Es lo Dremio. Y ahora. Como Dremio. De industria XR. La idea. Es potenciar también eso. Y en este momento. La que nos habló. Y como eso. Fue la Gabriela Mistral. Que quiere sacar un diplomado. En tecnología XR. Wow. Entonces. Interesante. Porque. Esto en sí. Todavía. La Universidad. De hecho. Yo he visto las mallas actuales. De la Católica. Por ejemplo. No se está enseñando. Ni realidad virtual. Ni realidad aumentada. Año 2021. No se está enseñando. Está súper a tasar. Exacto. O criptomonedas. No se están enseñando esas cosas. Chai. Oye. Lo usaste enseñando. Fortan. 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 Muerta Fortan. Digo. No. Es bacano. No es primer lenguaje. Pero. No. Pero. Pero. Pero ya no hiciste en computadores. Que se programan así. No. Pero todavía te lo pasaba. Entonces. Es que. Ahí ya. Quizás te vaya a otro mundo. En la universidad. El problema. Que las universidades tradicionales. Contratan. A los profesores. Por. La. La puntuación. Que le pueda dar a la universidad. Entonces. Si. Si. La universidad. Porque. Un doctor. Para la universidad. Vale más. Que un magíster. Y vale más. En cuanto a puntaje. Puntaje. Cierto. A todas las universidades. Tienen un puntaje. Y. ¿Es como para la acreditación? Para la acreditación. No. Pero un puntaje de universidad. O sea. Y. Los profesores. ¿Cuántos doctores tenés? Es que. Eso hacen. De más que lo hacen así. Entonces. Finalmente. La carrera. La universidad que tiene más puntuación. O sea. Y de esos rankings. Que hacen esos rankings. Como de universidades. También. Desde el mundo. Los que tienen más puntuación. Son los que tienen más doctores. ¿Cierto? Los que tienen más. Edrezados. Trabajando. Ya. Y. También. Los que. ¿Dónde está? Los que. Los profesores. Sacan más publicaciones. En revistas conocidas. Ah. Eso. Eso es lo que está. Eso lo yo. Claro. En química. En química pasa mucho. Eso. Que los profesores se puntúan. Entonces. Están. Y a veces. Tienen que estar constantemente. Publicando. Y. Que lo que pasa ahí. Es que finalmente. Terminan saliendo publicaciones. Que no sirven para nadie. ¿Sí? Sí. Y. Y. Solamente por el hecho de publicar. Entonces. Que lo que. En el mundo de la computación. A veces. Como que se discute. Es que. Están demasiado trazados. Algunas universidades. Algunas carreras en computación. Porque. Hay profesores. Enseñando ciertas cosas. Que. O ya. No se utilizan. O bien. Si se utilizan. Pero lo enseña a alguien. Que solamente. Es doctor. Y académico. ¿Cierto? Pero que nunca ha metido mano. En algún software. Entonces. Eso lo que pasa. Es que ellos ya. Como. A lo mejor ya están más viejos. Ya no tienen idea. De realidad aumentada. O realidad virtual. Y en computación. Como tú decías. Desde un año a otro. Cambió mucho. O sea. Hace. No sé. Cinco años atrás. ¿Quién iba a pensar? Lo que hoy en día. El tema del Bitcoin. O. 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 Esto mismo. Realidad virtual. Realidad aumentada. ¿Quién iba a pensar? Como todo esto es. Entonces. Lo que sucede. Es que. No se contrata gente. Que. La gente que está haciendo esto. Por lo general. No es gente que se ha conductorado. Porque ya no le interesa. O sea. O en realidad. Que no le da el tiempo. Para hacer un doctorado. Entonces. Eh. Y eso. Y eso. Y eso son los expertos. Que están en este momento. En la industria. Pero a ellos no los contratan. Porque no tienen publicaciones. Porque no tienen. Doctorado. Entonces ahí tenés como. ¿Qué es lo que hacen las universidades? Falta de visión más que nada. Lo que están empezando a enseñar esto. Son universidades. Que quizá. No le interesa tanto ese ranking. Porque. Los institutos también. Exacto. Y los institutos. Entonces. El unicidatorio. Me decía. Federico. A lo mejor también los Satch. La. La Chile. Ellos. Van más por el ranking. Que por el. Que por. Como. Como el desarrollo del área. Exacto. Claro. Por ejemplo. Lo que pasa en Dubocque Cachao. Que siempre actualizan. Como son más. Y sacan como carreras nuevas. Como muy acorde. Como a lo que va. Por ejemplo. Ahora sacan como una carrera. Algo de videojuegos también. Por ejemplo. La carrera de automatización. Como que se. Se cambió de un año para otro. La malla. Para adaptarla. Como a la inteligencia artificial. Y el machine learning. Y. Cuatro. Y. El. Y. Acá. Pero que también. Hace lo mismo. Van actualizando las mallas. Siempre muy acorde. A lo que va la tecnología. ¿Y. Acá. Sí. Entonces. La que se atrevió a hacer. Una carrera con esto. Fue. La. Universidad de Talca. Porque lo hizo distinto. Como carreras ya. Como carreras. Porque las otras universidades. Hacen diseño de videojuegos. En cambio. La de Talca. Hace. Diseño de videojuegos. Pero se enfocan en todo. En todas las áreas. Y eso igual es como raro. Porque tú cuando trabajas. Y no trabajas en todas las áreas. Trabajas en una área específica. Dentro del desarrollo de videojuegos. La de Talca. Lanzó una carrera. Que se llama. Ingeniería. Ingeniería. En programación de videojuegos. Realidad virtual. Se llama. O sea. Va a la programación. Exacto. Solamente la programación. Porque yo sé que los videojuegos. Tienen arte. Tienen como la. El storytelling. Bueno. Tienen. Es una película. Es una película. Finalmente. Es el tema. Es como la experiencia. La mecánica del juego. Después todo eso se le pasa ya como. Listo el programador. Para quien lo queremos hacer. Sí. Pero más que eso. Es un trabajo en conjunto. Entre todo. En empresa tenemos programadores. Tenemos modeladores. Y dentro de modeladores. Hay uno que. Está más enfocado. Quizá en la parte de animación. Que más tenemos ahí. Diseñadores. 2D. Hay uno enfocado más. Quizá. A la parte de ilustración. Y otro más enfocado. A la parte de diseño. Como diseño gráfico. Como. Ícono. Interfaces. Eso. Y hay otro que está enfocado. Netamente en animación. ¿De eso de ícono? ¿O de los personajes? De todo animación. Entonces. Ahí como que cada uno. Va teniendo su. Su especialidad. Alguna vez. Entonces. Las carreras que en este momento. Hay de diseño videojuego. Son complicadas. Por ese lado. Porque te enseñan de todo. Y finalmente tú. No vayas a salir trabajando de todo. En cambio. Lo interesante que hizo. La. La de Talca. Fue eso. Como que se enfocó en. Programación. Ahora. Tenís también. La problemática. Que qué pasa si. No trabajáis en el mundo. De la programación de videojuegos. Porque en Chile. En este momento. Existe. Un mercado. O sea. La gente que está trabajando en esto. Se sabe que es más o menos. Entre 300 y 500 personas. Nada más que eso. Pero eso. En todo. Entre sonido. Guión. Modelado. Programación. Entre todo. Todo eso. No solamente entre 300 y 500 personas. Entonces también. Ahí también hay una apuesta. De esa universidad. Decir. Ya bueno. Te doy cartón. Pero yo no te aseguro. Que haya conseguido P. Y también. Es bastante difícil. Que con se despega. Porque. No se están abriendo. Nuevos empleos. En esta área. Porque tú ya no estás contratando. No. 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 Porque. Había una empresa súper grande. Acá en Chile. Y que. Esa empresa. Ya se. Se. Se fueron. Desaparecieron. Había una empresa. Por ejemplo. El. 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 En algún momento. Fue número uno. En todo el mundo. Y ese juego. Se hizo acá en Chile. Con programadores chilenos. Acá en Chile. Se hizo. A través de una. Filia. Que estaba en Canadá. Pero los programadores. Todo el juego. Se hizo acá en Chile. Esta empresa. Principal. Que está en Canadá. Dijo. Sabés qué. Acá en Chile. Nos está empezando a costar. Mucho. Chile. Por temas de impuestos. Por temas de hartas cosas. En Canadá. Se facilita mucho. El tema de que exista la industria del entretenimiento. Ahí. Se le reduce impuestos. Los primeros años de la empresa. Se le da. El. El gobierno canadiense. Paga. Porque exista un nuevo trabajador. En la industria del entretenimiento. En cambio. Acá en Chile. No. Te cobran. Te cobran. Más. ¿Qué ché? El servicio impuesto interno. No perdona. No. El disto. No ganas. Entonces. Dijeron. Ellos. Que empezamos a quitar. Todas las empresas de Latinoamérica. Ya. Y. Una empresa. Que acá en Chile. Yo no me acuerdo cuánta gente tenía. 80 personas. Y cerró. No sé. Era la empresa más grande. Cerró. Era la empresa más grande. Guau. Eh. Cerró. Y eso pasó hace. Dos años más o menos. Dos años. Un año antes. Había una empresa. Dena. Yo creo que todos conocen Dena. Eh. Como la japonesa. Los japoneses ya. Tenía una afiliada también acá en Chile. Eh. Y dijeron. Nos cuesta demasiado. Llegar a Chile. De Japón a Chile. Cerrémosla. Habían como 50 personas. Cerró. No sé. Y así como. Empresas que hay. Entonces esa misma gente. Empieza a trabajar en otra empresa. Claro. Y que esas empresas. Eh. Empiezan a trabajar en otra. O bien. Eh. Se empiezan a crear nuevo emprendimiento. Eso también es lo interesante. Empiezan a salir nuevas empresas. Pero en sí. Eh. No hay tanto. No hay tantos nuevos empleos. No es como para seguir creando nuevas quizás. Eh. Nuevas carreras. No es todo. Eh. Sí para crear nuevo emprendimiento. Obviamente. Eso yo creo que es lo que se tiene que potenciar. O sea. No hay una industria que reciba estos nuevos muchachos que van a salir. Ese es el problema. No. Pero sí para crear nuevo emprendimiento. No hay una industria que yo estudio. Yo porque programo. Porque es mi carrera. Es que Chile. Chile. Pero no. ¿Por qué hablo tanto de los videojuegos? Porque o sea. Yo empecé con los videojuegos. Sigo haciendo videojuegos. Pero el tema es que la realidad mental. La realidad virtual. De alguna manera. Es como una capa más. Sobre el desarrollo de videojuegos. Claro. Es una herramienta más. Dentro del área. Exacto. Así como de emprendedor a emprendedor. ¿Cómo lo has hecho con los fondos? ¿En qué fondo? ¿Has ganado fondos por el... Ya con esta empresa no hemos ganado ninguno. Porque no hemos... Hemos postulado en algún momento. Pero como que no... Nuestro foco no va para allá. El fondo por lo general es cuando tú tienes un proyecto. Y ese proyecto. Quieres sacar la flor. Exacto. Entonces en este momento. Nosotros nos dedicamos al tema de desarrollo. Al desarrollo de servicios. De servicios de... De desarrollo de software interactivo. Si le llamamos. Y para eso... Cada proyecto distinto. Nosotros se lo desarrollamos a otro. Nosotros no tenemos un proyecto propio. Entonces... Lo que sí ha pasado. Es que de a poco en un principio. No sé. Hacíamos un proyecto cada tanto tiempo. Hoy en día. No sé. Ahora ahora. Tenemos como... 12 proyectos. Haciéndose a la par. 12 a la par. Son 17 personas. Exacto. Entonces. Lo que pasa es que ahí. Tenemos que irnos. Uno hace una parte. Otra parte. Etcétera. Y que lo que sucede también. Es que ha ido evolucionando. Hemos ido evolucionando harto. Como... El que nos conozca. Las cosas que vamos haciendo también. En un principio. Era solamente publicidad. Y también solamente publicidad. Y quizás videojuegos. Radio aumentada. Y de a poco. Como que hemos hecho... Lo más loco. A lo mejor fue. Hicimos un paradero. Un paradero con realidad aumentada. Un paradero micro. Había como un QR en el... No, no, no. Detectaba que hubiese una persona. Y al haber una persona. Se gigatillaba como... Como que estaba la cámara de cierta manera. Mirándose adelante. Y llegaba un asteroide. Y como que flotaba en el paradero. La gente quedaba como impresionada. Y ahora vamos a lanzar otro más. Otro paradero más. ¿Era una pantalla la gente podía ver eso? Exacto. En el paradero. Obviamente... Y no me he estado... Hoy, hoy, hoy... Yo quería preguntar eso. Yo quería preguntar eso. Yo quería preguntarse con un avión. Obviamente eso. Lo colocaron a venir aquí. Y de para allá. Y había mucha gente detrás viendo lo que pasaba. Y grababan de todo el tema. Ahora estamos haciendo otro también paradero. Pero este va a ser más interactivo. Porque tú te vayas a colocar ahí. Y te va a detectar en la cara. Y te va a colocar un filtro en tu cara. Entonces... Eso va a ser como bien bien entretenido. Se lanza ahora a final de septiembre. ¿Y dónde está? No, eso va a estar... Todavía no se refiere. Oye, ¿y para qué empresas son estos? Ese es LemonZone. Y el anterior fue Conchitoro. Bueno... Uy, qué bueno. Ahí vamos a tener que estar atentos para cuando se lance. Hay que ir para allá. Sí, obvio. Entonces, creo que nos pasó. Empezamos a desarrollar todo esto. Y el tema de empresas desarrollando realidad aumentada. Solamente realidad aumentada. O más que nada enfocado en eso. No hay mucha gente acá en Chile. Sí, realidad virtual. Hay mucha. Porque los que hacen realidad virtual. Mucho es como que... No sé. Arquitectura, venden un nuevo piloto arquitectónico. Y te lo quiero mostrar con realidad virtual. Con lo que te casco y listo. Y lo que hacen es que utilizan... Lo mismo que utilizaron para hacer el 3D de la realidad virtual. Que sea el 3D porque ellos venden, por ejemplo... El 3D arquitectónico con el mismo archivo. Exacto. Para meterlo a la realidad virtual. Exacto. Entonces hay mucha pega que se ahorran. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé. Conocí un tipo que hizo el... Todo el 3D del puerto este que está... Es como lo que se está construyendo en San Antonio. Nuevo puerto. Y hicieron lo mismo. O sea, lo mismo en el resto. Lo metieron en un software para realidad virtual. Click. Y exportaron. Y ahora colocate el casco. Y ahora como que camina por alrededor. Entonces, muchas empresas hacen eso. Que es como un click nomás. Y no programan. No hacen nada interactivo. Por eso la realidad virtual hay mucha gente haciendo eso. La persona que nos tocaba haciendo el mapa y todo. Yo cuando usé estos lentes me acuerdo que había como un juego que podíais dibujar como en 3D. Y era pero alucinante origen. Hacías como las curvas. ¿Era un pincel? Sí. Y me voy a elegir como el pincel. Y yo estaba así como... ¿Cómo lo iba a ir dibujando? ¿Tisulucha? ¿Qué se llama? No me acuerdo cómo estaba. Pero a ver. Era de Google. Hicimos como un sistema solar. ¿No? ¿De los Oculus? El mismo que jugaba con la lenta que tenían los cómodos. Sí, no. El software ese. Ese software que hicieron es de Google. Ay, pero era alucinante. A mí me acuerdo. Hice un sol. Le puse rayero. Oh. Y Google sacó su lente. Me acuerdo. Los Google Glass. Sí. Y bueno. Eran entretenidos, eran cachados, pero falló. O no sé por qué lo... Ya, porque falló por varias cosas. Pero lo principal, o sea, por una parte a Havan todavía le faltaba mucho. Sí, porque igual fue ese tiempo. Estamos hablando de 2006. Exacto. Y en realidad no eran los lentes completos, sino que era solamente el derecho. Y en el derecho era como una especie de guieta, como el sistema. Y ¿por qué también falló? Porque se le ocurrió lanzarlo en China. China tiene muchas restricciones en el tema de todo. Entonces, la gente empezó a grabar. A grabar, a grabar. Y empezó a hacer grabaciones de lugares que no tenían queridos. Entonces, China prohibió eso. Y también sucedió de que muchos hombres empezaron a grabar a las mujeres. Y por eso también... A los cacos. Entonces, también por eso falló. Entonces, por un lado, el hardware no estaba muy preparado. Y por otro lado, el uso, el tema moral y todo eso. Y bueno, Google cerró ese proyecto y compró otra empresa que se llamaba Loom, creo que se llamó o no. O no recuerdo. Tengo el video. No tengo idea. Y se está enfocando en hacer unos lentes así a los HoloLens, pero sin que sean tan aparatosos. Algo que sea cómodo igual porque andar con algo así gigante... Y las primeras imágenes que se mostraban eran espectaculares. No sé, montaban un sistema solar aquí mismo y reconocía todo el ambiente. O sea, Google estaba enfocado en reconocer muy bien el ambiente. Y algunos de los tipos mostraban el asunto de las sombras. Lo refiero que si yo paso por acá abajo, mi mano en un lado está clara y en un lado está oscuro. La idea es que el objeto que coloquen interactúe con la luminosidad del ambiente. Y los tipos ya explicaban cómo se hacía eso. No era. Era un trabajo titánico. Ese asunto... Pero ahora, ¿por qué no lo han lanzado? Una, porque la batería, el hardware está... Es muy poderoso. Todavía no lo han logrado achicar. Es gigante todavía. El consumo de energía. Y el consumo de energía les dura como dos minutos. Sin tenerlo conectado a la corriente. Le falta mucho a esto, pero hay rumores y todo esto en portales de tecnología que en este momento Apple está trabajando en unos lentes con realidad aumentada y que obviamente va a funcionar solamente con iPhone. Facebook también está trabajando en uno. Acá de lanzar el tema con Ray-Ban, pero no tiene realidad aumentada. Pero dicen que están trabajando en uno con realidad aumentada. ¿Qué más? Google por otro lado. Y hay otras empresas también que se dedican al tema más industrial. Como Epson, que se dedica a lentes, pero para el área industrial. Que van a lanzar uno ya más a bajo precio. Entonces hay varias cosas que están pasando y que yo creo que pronto van a verse. La tecnología de esto está súper interesante con lo que está pasando. Y la gente, o sea, el común de la gente solamente lo utiliza nomás. Lo utiliza y cuando le llega y después lo adopta. O sea, ¿quién piensa que esas 15 años atrás tener un celular touch? Impensable. Impensable. 15 años atrás. Nuestra cuestión es más poderosa que la supercomputadora del 2005. De hecho. La supercomputadora más cara al planeta. Bueno, ahora los celulares modernos son más poderosos. Tienen mayor capacidad de cómputo que esas máquinas. Impresionante. Se va avanzando todo rápido. Entonces. Harta publicidad. Empezamos a trabajar con harta publicidad. Hasta que nos contactaron de una universidad. Universidad de Talca, de hecho. Del área de... A ver. En todo Chile. Todo Chile. Cada región. Tiene un área. O sea, hay muchos centros de divulgación científica. Pero hay una institución por Chile que se llama los Proyectos Explora. Que son una institución por cada región. Excepto en Santiago que hay dos. Que está en Región Metropolitana Norte y Región Metropolitana Sur. Y en cambio en todo Chile es uno por región. Esto es financiado por el Estado. Entonces el Estado. Que antes era por una institución. Hoy en día es por el Ministerio de Ciencias. Les pasa dinero a estos Proyectos Explora. Y estos Proyectos Explora pertenecen a una... Como a una facultad. A una sede dentro de una universidad. ¿Ya? Entonces nosotros nos contactaron de la Universidad de Talca. Y dijeron. Queremos hacer un proyecto con realidad aumentada. Y queremos hacer un libro con realidad aumentada. Y queremos hacerlo con ustedes. Porque ya nos dieron el contacto a ustedes. Y ya está todo listo. Y esto. Yo. Ya. Bueno. Ya. Y empezamos a conversar y todo. Y lo que queremos es mostrar a mi marito que salgan del libro. Y ese fue yo creo. Como el primer proyecto como educativo que hicimos. Y esto fue el año 2000. Pues ya no me acuerdo. 2018, 2018, 2019. No. 2019. Ajá. 2019. Y fue el primer proyecto educativo que hicimos. Y sucedió de que ellos hicieron todo un libro bien bonito. Y ese libro nosotros hicimos como 12 experiencias con realidad aumentada. Como salía una loica por ejemplo. Oye. Entonces sería como la evolución de estos libros que uno abría. Y se. No bueno. Se levantaba la imagen así el papelito. El papelito se levantaba. Algo. Sería como la evolución de esos libros. Claro. El estilo que hicieron ustedes. Exacto. Pero tú con el celular lo veías. Entonces a todos les encantó. De hecho ellos lo llevaron. Como proyecto Explora. Proyecto de divulgación científica. Ellos tienen que llevarlo a muchos colegios. Entonces llevaron a muchos colegios del Maule. Y aquí lo interesante de eso. Es que el libro se llamaba Abate Molina. Abate Molina es catalogado el primer como científico naturalista chileno. Entonces lo que quieren hacer ellos por la parte de educación científica. Es tratar de mostrar a este personaje Abate Molina. Porque de hecho Darwin en su libro. Lo menciona. Lo menciona Abate Molina. Y este fue un chileno. Un franciscano. Y de hecho por la ciencia que hacía. Según lo que se dice. Los comulgaron. Los echaron de Chile. Por la ciencia que hacía. Me estáis muy. Me estáis diciendo. Y a los tantos. Veintitantos años o menos. Se fue de acá. Y se fue a Europa. Y después siguió allá. Busquen después Abate Molina. El personaje. Y lo que quieren hacer. Y lo que quieren hacer acá en el Maule. Es tratar de mostrar. Como mostrar la figura de Abate Molina. Porque allá. En el Maule existen muchas localidades. Localidades como por ejemplo. Ahí está el colegio Abate Molina. Hay una mitro. Que anda por todos lados. Hay una mitro acá. Como cualquier mitro. Y que se llama Abate Molina. Está todo con Abate Molina allá. Pero nadie sabe quién es. Están las calles y todo. Pero nadie sabe quién es. Entonces lo que ellos quieren tratar de mostrar. De mostrarle a los niños. En los colegios. En todos lados. Quién era en realidad esa persona. Y por qué está allá en el Maule. Porque él vivió allá en el Maule. Año no sé. Mil. No recuerdo. Hay un solo Abate Molina. Porque hay un colegio. Un quinto normal que se llama Abate Molina. Ya. Y es por esto. Por este científico. Y entonces lanzamos con ellos un libro. De hecho ahora. Acabamos de lanzar hace como un mes más o menos. Un segundo libro con ellos. Y este segundo libro. Ahora en realidad va a aumentar. Pero es de otra manera. Es como que. Lo que hicimos ya no es 3D. Sino que es todo 2D. Y la misma página ahora. Como que se anima. Y tú ves la página. Y como que ahora la ves animada. Y todo al verlo con el celular. ¿Y eso lo hiciste tú? Con tu equipo. Sí, exacto. Entonces. Ese fue como el primer proyecto que hicimos de divulgación científica. Y ahí empezamos a conocer este mundo. Porque finalmente no lo conocíamos. O sea. Enseñamente no lo conocíamos. Y después de ello. Se nos acercó. No sé. Explora O'Higgins. Hacer otro proyecto. Después se nos acercó. Explora ahora. El año pasado. Región Metropolitana Norte. Entonces usted decía. La empresa. En estos momentos estamos haciendo para varios. Para varios. Varios proyectos. Y. Ya. Y qué es lo que pasó también entre medio. La pandemia. Y también los proyectos de ciencia pública. De ministerio de ciencia. Y los proyectos de ciencia pública. Están aprobando un proyecto por región. Estos son proyectos de ciencia pública. Que son aparte de los de Explora. Ya. Aproban. En dos tipos de proyectos. Uno como para divulgación. Y otro para exhibición. Como dos distintos. Ya. Y se aprueba uno de cada uno por región. Qué sucede. Que dentro de la base. Colocaron que ahora. Tienen que tener. Temas físicos. Y temas también digitales. Y temas digitales. Que sean interactivos. No hay mucha empresa. No hay casi nada de empresa. Desarrollando proyectos. Como estos. Como. De educación científica. Entonces. Como que de a poco. Estamos como. Y ahí ustedes están posicionándose. En ese mercado. Entonces. Nos pasó eso. Como. Y lo interesante de esto. Es que cada vez uno está aprendiendo más. O sea. Cosas. Como el ejemplo. Que estamos ahora desarrollando. Con realidad virtual. Se va a hacer. Una especie de mini planetario. En Rancagua. Entonces. Van a colocar un domo. Y en ese domo. Adentro. Van a colocar varios cascos de realidad virtual. La gente va a ir. Vaya a sentar. Te vaya a colocar el casco de realidad virtual. Y vaya. Dentro. Vaya a tener como una especie de planetario. Que va a haber dentro. Y. Vaya a ver. Distintas experiencias. Una de ellas. Por ejemplo. Es la formación de una. La formación de una supernova. Y eso. Tú lo vayas a ver con realidad virtual. Mierda. Otra experiencia es. Por ejemplo. También la formación de un agujero negro. Y. Y cada uno en esa experiencia con realidad virtual. Y eso lo estamos haciendo también. Como por esos. Proyectos de divulgación científica. Y bueno. Que impresionante. Que maravilloso. Y ahora que lo decía así. ¿Cuál. A barata costo. El asunto. Imagínate lo que significa montar. Un. Planetario. Con. Cientos de maquetas. Mira el. Uy. Que espectacular. Y te ahorras. Por ejemplo. ¿Sabes? Está en la estación espacial internacional. Con todo su modo así. Gigantesca. Y con nivel de detalle. Impresionante. Una maqueta hermosa. Pero ahora puedes tener los planos reales. De la estación espacial. Visualizado ahí. Y lo mejor sería que tú puedas. Puedes interactuar con la realidad. No. Que la realidad virtual. Te vaya a colocar el casco. Y al estar con el casco. Ahí ya. Ahí podías hacer todas las cosas. Pero estar con el casco. Todavía merece la estación espacial. Internacional. Ah. A la China. Ah. A la. No es que. No es que. No es que. No es que. Lo que nos pasó también. Es que. Uno no puede. Trabajar directamente. Con estas instituciones. Ya. Hay un problema también ahí. De. Burotráticos. Chilenos. Y que. Se entiende. Pero tú. Para poder hacer proyectos con ellos. Ellos solamente lo pueden hacer a través de licitaciones. Entonces. No es como que yo diga. Ya sabes que. Oye. Trabajamos juntos. No se puede eso. Entonces. Que lo que sí se puede. Es que. Tú tienes que tener una. Un tema que se llama. En. Ya. Primero tenemos que estar en mercado público. Ajá. O empresa. Y después de estar en mercado público. Ya. Hay otra. Hay otra parte más pura. Que es. Convenio marco. Convenio marco. No todas las empresas están en convenio marco. De hecho. Hay convenio marco que no se abran hace siete años. Entonces. Empresas que de ciertos rubros. Y tú querés. Estar ahí. Con los otros. No podés competir a la par. Porque hace siete años que se abre. Y eso había pasado con el tema de desarrollo de software. Y justo se abrió hace como. Un año y medio. Más o menos. Y entraste. Y entramos. Y no ganamos convenio marco. Y entonces. De esa manera. Podemos visitar ya. Como manera. Como un poco más directa. Con la. Con la. Con la empresa. Y desde ahí. Estamos trabajando. O sea. Con algunos par exploras. Trabajamos. Estamos trabajando ahora. Con un proyecto. Con el MIM. Con el Museo Interactivo de Migrador. Con el Ministerio de Energía. También haciendo proyectos. También de divulgación. Porque es como para. Y ahora. Ahora último. Ahora con el Ministerio de Ciencias. Directamente. Entonces. Y eso. Es interesante. Porque el tema. Es que uno tiene que ir. Como rompiendo ciertas. O pasando cierta etapa. Porque. Por ejemplo. Primero hay que entrar al mercado público. Tienes que pagar la membresía. Colocar todos los papeles. Etcétera. Tienes que pagar el convenio marco. Exacto. Para convenio marco. Nos pedían. Por ejemplo. Entre las bases. Que teníamos que haber trabajado. Al menos. Haber desarrollado. Creo que era como. Más de 20 proyectos distintos. En desarrollo de software. Y al menos. Haber trabajado. Como con más de 20 empresas distintas. Una cosa poca. Por licitaciones. No. Si son licitados. El gobierno. Y tú no. No haces eso. Esa cuestión de la licitación. La primera que mencionó. Mercado público. Por licitaciones. Hoy. Una paja. Gigante. Porque la plataforma. Una es anticuada. Los buscadores. Si no es por nombre exacto. No te encuentran nada. No sé. Típica. Por printer que estuve ahí hace años. Ya. Entonces. Por eso te entiendo que. Entonces. Como que uno ya. Abriendo esa barrer. Entonces. Va pasando. Esos pasos. Y ya. De a poco. Ya tenemos como. Todas las credenciales. Para poder trabajar. Oye. Una pregunta. Nada que ver con ciencia. ¿A cuánto tiempo te pagan? Es que. El printer. Siempre nos prometían. Pagarlo a 60 días. Por licitación. No. No son 60. Son 30. Por. Que fue una fantasía. Ya. Porque la universidad. La UTEM. Se demoró 16 meses en pagar. La UTEM. La UTEM. La UTEM. Se demoró 13 meses en pagar. Eso no es nada. No soy nada. Y. Y yo dije no. Y me acuerdo que después ya cobraba caro. Porque había que cubrir los costos de. De tener plata. Porque la gente no te va a trabajar. No. No pago. No le podías decir a. Aquí no te voy a poder pagar. Claro. Cuando me paguen te pago. Y la gente no. Si yo te trabajé ahora. Exacto. Yo quiero la plata ahora. Entonces como. Cuando. O sea. Nosotros pagamos con agencias. Terminamos proyectos. Y nos pagan de ahí. Desde el momento. O a veces en el tiro. A 30 días. Hay algunos proyectos. Que incluso nos dicen. Ya te voy en adelanto. Entonces nos van pagando por. Por parte. Al principio. Tanto porcentaje. Al medio. Al final. Pero todos los que son por licitación. Todos los por licitación. Te pagan. Una vez que tú terminaste. Hay recién. Todo chequeado. Todo validado. Todo ya. Pasa por varios procesos de revisión. Etcétera. Te dicen. Ya estamos listos. Así la factura recién. 30 días después. Llega el pago. Entonces. Finalmente. Un proyecto. A lo mejor. Te demoraste 3 meses. Y después. Quizás revisión. Todo. No sé. Y después otro mes más. Piensa 4 meses. A veces 5 meses. Y que. No tenía ahí. Los ingresos. No tenía. Y tenía que seguir pagando. Todos los soldos. Y recién ahí. Como a ese mes. Y llega todo. 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 Todo el lucro. Es complejo. O sea. Es complejo. Pero igual. También de alguna manera. Se entiende. Porque. Tienen que asegurarse. De que estáis cumpliendo. Con todo. Con todo. Igual. Igual. Se entiende. De hecho. Yo al final. Como que lo entendí. Porque hay gente. Que se ha cagado. En esto. Así. Literalmente. Y hay funcionarios internos. Que ocupan las plataformas. De malas formas. Y contratan a sus familiares. Ah sí. Sí. Entonces. Para evitarse todo eso. Como que colocan esta burocracia. Para que eso no ocurra. No se entiende. Ahora. ¿Qué es lo que pasa también. Como emprendimiento. Es que tenéis que entonces. Ahora tener. Exacto. Exacto. Entonces. De a poco. Ya. 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 Ya podemos trabajar bien. Y eso. O sea. O sea. No sé. Dos años atrás. O tres años atrás. Haber trabajado de esa manera. Imposible. O sea. Financieramente. Como empresa. Podríamos. Claro. Pero ahora ya. Ya. Ya se puede. Oye. Vamos a un par de preguntas. Que hay una persona. Del Instagram. Que nos dejó una pregunta. A ver. Dale. Yo. Dicía. ¿Qué beneficios. Tiene la realidad virtual. En el día a día. De una persona. Una persona normal. Que no sea aplicable. Al ocio. Que no sea aplicable. Al ocio. Claro. Yo creo que hay mucho. Pero. Dale. Sí. Dale. Principalmente. O sea. La realidad virtual. Ya. Lo utilicéis para jugar. ¿Cierto? Tenéis. Toda la plataforma. Ahí para descargar juegos. Comprar juegos. ¿Cierto? Pero. La realidad virtual. Por ejemplo. Se está utilizando mucho. No sé. En entrenamiento. Por ejemplo. Tenemos tu asunto minero. Ya. Piensa por ejemplo. Una persona que quiera. Trabajar. Manejando. Un camión minero. No voy a llevar a una persona. Al camión minero. Le voy a decir. Si hay que. Ya ponte a manejar. Te voy a enseñar. Y después va a agarrar la cuestión. Y cuánta gente quizás va a matar. O cuántos autos va a aplastar. ¿Cierto? No voy a hacer eso. Entonces. ¿Qué es lo que tú haces? Es que. Y de hecho. La mayoría de los que trabaja. Uno va conociendo muchas cosas. Entre medio. Dentro de este mundo. Como nos relacionamos con mucha gente. Por ejemplo. Conversamos con una empresa. Que se dedica a hacer eso. A contratar. A todos los que. A todos los conductores. De. O a la mayoría de los conductores. Que después se llegan a las minas. Es lo que decía. Que. ¿Cómo conocen finalmente la gente. Para terminar de conducir. Un camión minero. Y porque el hermano. Porque el amigo. Lo llevó a conducir alguna vez. De manera ilegal. Esos camiones. Gigantes. Entonces. ¿Cuál es la idea acá? Es que. Te pasa un casco radio virtual. Tú estáis dentro de un mundo. Donde estáis. Simulando. Entonces. Podría hacer las distintas simulaciones. De conducir el camión. De que te enseña primero. ¿Qué es lo que tenés que hacer primero? La palanca. Tenés que ver el. Algo así como los simuladores de vuelo. Ya. Lo mismo. Pero ahora para el cambio minero. O. O por ejemplo. No sé si. En Chile cada vez. Van a empezar a llegar más trenes. A Chile. Ya. ¿Trenes metro? Trenes no. De. De tren. De. Del estado. Ya. Dice. No existe ninguna parte. O una carrera. De trenes. En Chile. De conductor de tren. O de mecánico de trenes. Y así también. De automotriz. Y así eso. Pero de trenes no. Y entonces. Y los trenes modernos. ¿No ocupan choferes todavía? Es que. Si necesitas. Están bien de alguna manera. Como. Es que. El chofer es como el metro. Como que a veces. Como que ir adelante. Pero no. No hace nada. O sea. Cierra las puertas. Un botón. Pero está ahí como para. Por si acaso. En caso de emergencia. El metro. Exacto. No es que haga poquito. No. No es poco. Si no va a pasar emergencia. O sea. Es que las nuevas líneas del metro. La. La 3 y la 6. Ah. Exacto. No tienen. Fosferes. De hecho no hay ni personal. Me parece increíble. Como se abaratan los costos. Pero entiendo que igual. Hay alguien como por el otro lado. Viendo como el. El espectro. Como que es lo que está pasando. Con cada uno de los tres. De una central. De una central. Entonces. Ya. Eso mismo. Por ejemplo. En el tema de Fergarri. De ellos. No. No tienen. No tienen. Como personal. Y también. Esa. Pasaba lo mismo ahí. Ellos dicen. Que alguien conoció algo. Y alguien le enseñó. Y. O a veces. A prueba y error. Y. O. Lo que han tenido que hacer. Es que lo llevan a otros países. A contratar. Entonces. Lo que se está tratando de hacer ahora. Es que tú. Tienes un simulador. Y en el simulador. Tú simuláis con realidad virtual. Y empecéis a simular todas las cosas. Imagínate también. Como se está ahora enseñando. El tema de apagar un incendio. No vaya a hacer. Un incendio. Como apagarlo. Sino que. Simuláis. Dentro de un casco de realidad virtual. Que tú tenías un extintor. Y que lo estáis apagando. Y que. Además tenés que hacerlo de cierta manera. Ya. Por ejemplo. Si. Si es un incendio de estos. Como. El. El típico incendio. No por el precio. Sino que el normal. El otro. ¿Cuál es el normal de color? El que tú tenés que apagarlo con polvos químicos. El. Como un incendio ya. De. Quemazón de. De la pared de madera. Ya. Vaya. Y el eléctrico no es normal. No. No. Sorry. No. Yo te digo como. Es que son. Se utilizan extintores distintos para. Ah. Lo normal son las tres primeras letras. La A. La B. La C. Y la D. Yo sé que son especiales. Ya. Sí. Ya. Ya. Pero. Imagínate por ejemplo. Estos. Estos que son de los. Que se quema. Por ejemplo. Madera en tu casa. Y entonces. Pese a quemarse toda tu casa. Eso por ejemplo. No podía apagarlo. De. De cualquier manera. Esto. No. O sea. Si no. Que tú tenés que. Llevar tu extintor. Tenés que estar a dos metros. Entre dos y dos puntos cinco metros. Tratar de. A la base. Percutar. Y además. Moverlo. De. Como de derecha a izquierda. Si tú no haces esas cosas. Te vaya a demorar mucho más. En apagarlo. Y o a lo mejor. Vaya a gastar todo el polvo químico. Adentro. En apagarlo. Entonces. Todo eso a lo mejor. Lo podría depender. Simulando con realidad virtual. El tema. Entonces. Se aplica todo. A grúas plumas. Yo lo que he visto. Es que en algún lado. Te hacen cursos de conducción. De manejo. Para sacar la licencia. Con realidad virtual. Lo he visto. Lo que pasa ahí. Es que. Te enseñan. Eso más que nada. Después te podría hacer una prueba. No es válida. Todavía. No hay como. Software que digan. Como que esto sea válido. De hecho. Los juegos. Por ejemplo. Estoy trabajando. En una aplicación. Para hacer gamificaciones. La empresa que te enseñan. Cosas. Pero con el celular solamente. No han podido sacar. Como una. Una certificación. Porque las certificaciones. Vienen por otro lado. Con pruebas ya estandarizadas. No sé. De la mutual. O de otro lado. Entonces finalmente. Esto te enseñan. Te pueden hacer las pruebas. Que después. Igual te las van a hacer de manera física. Pero yo creo que pronto va a cambiar. Y van a haber algunas certificaciones. Y entre medio. Lo usaste. Yo conocí a un tipo. Oye. Me acuerdo el nombre. Que usaba realidad virtual. Para los polígonos de tiro. Ya. Tenía una pistola así electrónica. Que pesaba lo mismo. Yo la tomé. Tenían los sensores. Tenían unos puntitos. Como. Y tenía unas cámaras. Y veías a dónde estaba apuntando. Entonces con el casco. Tú podías. Y entonces entrenar. Y la gracia era que no gastaba de bala. No metía ruido. Lamentablemente. Se está utilizando también harto. Para. La. El área militar. La simulación. La simulación. Toda esta simulación. Y de hecho. Hace poco. Hace. Una semana atrás. Trabajadores de la empresa UNIT. Reclamaron. Hicieron una. Una huelga. Varios programadores. Hicieron huelga. Porque. Se está utilizando el software. Mucho confío en militares. Lo que hablaba de huelga. Se entrenaba a los. A los mares. A los mares. Para que no sean más rápidos. Entonces. Complicado. Complicado. ¿Quiénes están usando los militares? Imagínate. Todo. O sea. Querías. O sea. Todo pero un cañón. No sé. A la que no sepa. Exacto. O como. Y por lo que hay personas. Y entonces ahora. Disparáis. Porque lo. Tenís la capa. Cierto. De juego. Pero lo conectáis con sensores. De no sé. De pistola. Que sean igual. La pistola real. Pero esto. Una pistola. Como. Con algún hardware. Que podáis colocar el input. Para el computador. Como Gia y yo. Cuando entrenaban así como. En la película. No mero. En la vista. En la vista. Entonces. Tenís todo eso. Y. Y ahora. Empezáis a ver. Y entonces ya. Como matamos mejor. A estas personas. Y aparte. Hay chalecos. Como que. No sé. Pues si te llega una pala. El chaleco. Te hace el impacto. Exacto. Entonces. Se combina lo con un casco. Y tenía el pack completo. Oye. Yo me acuerdo. Un ataque. Un skull shooting. Un cabre chico. Que mató a sus compañeros. En Estados Unidos. El cabre chico. Había aprendido a usar el arma. En estos juegos. Normales. De Playstation. Sabía dónde estaba el. Ah. Claro. El seguro. Sabía cómo tenía que recargar. No me acuerdo. Mencionaban el juego. Que el juego era tan realista. Que. Ya pero. Eso es lo que está pasando. También con la realidad virtual. Y de hecho. Hace poco también. Oye pero espérate. Y por qué los programas de Unity. Se van a huelga. No que ellos programan. Unos juegos espectaculares. No no no. No. Unity. Unity. Es el engine. El motor. El motor. Entonces ellos no querían que. El motor se ocupara con fines militares. Entonces el motor se utilizó. Se adaptó para. A la aplicación. Ah pero juegos violentos. Sí. Su Mortal Kombat. Lo que pasa es que. Yo jugué en uno. En estos. Con un primo jugué como el. ¿Cuál era el último? El 11. Ahí yo jugué como el 8. Y le sacaban la columna. Y yo quedé así como. Yo tenía ya 18 años. Y la media gráfica. Y yo quedé así como. Hermano esta materia. Están prohibidas. La columna. En el mismo. No mucho le sacaba sangre y nariz. Pero. La última ya. No hasta la gila. No voy más. Lo que pasa acá es que. Por ejemplo. Motor Unity. Lo que está haciendo hoy en día. Es que está sacando módulos. Para como. Ciertos módulos de programación. Por ejemplo. Para realidad aumentada. Para. En su momento era como para tecnología. Ralea aumentada. Ralea virtual. Hoy en día. Por ejemplo. No sé. Ahora sacó un módulo completo. Para la industria. Arquitectónica. Utilizando el tema de los BIM. En arquitectura se utiliza mucho. Ahora. Cierto software. Para BIM. Para un cierto formato. Y entonces. Ellos como que ya. Sacan un módulo. Para que así. Súper fácil. Los arquitectos ahora. Puedan colocar sus modelos. Que hablamos delante. Lo podáis ver en realidad aumentada. Ralea virtual. Computador. Lo que queráis. Súper sencillo. Y así mismo. Hay ahora módulos. Hace poco sacaron un módulo. Para. Para los. Software para los autos. Y tú entonces ahora programáis. Algo con Unity. Con los autos. Y empezar a mezclar todo el tema. Y. Lo hace Unity. Unity. Un botón claro. Y. Dentro de eso. Hay módulos que dicen. Que están sacando solamente. A la industria militar. Financiados por los militares. O porque ellos quieren. Debe ser el financiado por los militares. De hecho acá en Chile. Hace poco hubo una. Una contratación también. Estaban buscando programadores. Para el ejército de Chile. Programadores de Unity. Entonces. Entonces eso es lo que pasa. En el momento. Y no pueden externalizar. Esos software. Porque son muchas veces. Con temas secretos. Y no. Claro. Pueden canalizarlo. Lo hacen entonces internamente. Oye. Pero yo sé que la industria militar. Ha financiado mucho. Desarrollo. Y después se aplica al mundo civil. Por ejemplo. En esta cuestión del Google Map. La empresa anterior. Que tenían los Google Maps. Fue financiado por la CIA. Hay un fondo. Es fondo público. Le hacía financiar. Empresas que. En un futuro. Pueden que les sirvan. Así como. Y después. Les puso plata. Y el tema de Google Maps. ¿Saben cómo era al principio? El Hubble. ¿En qué está mirando hacia arriba? Sí. Bueno. Está apuntando hacia abajo. Hacia abajo. Y pudieron sacar las fotos. De si fueron sacando. Pero esto estaba hablando. Del 90. Sí. Por el inicio. Entonces. El problema. Lo que hizo esta empresa. Fue cómo procesar. Esa cantidad de imágenes. Esas imágenes muy pesadas. Las que toma el Hubble. Y procesarla. Y unirla. Y poder hacer como un mapa. Completo del mundo. Y cuando lo tenían. Ya lo tenían hecho. Bueno. Google viene y los compra. Buenísimo. Pero. O sea. Respondiendo. Como al tema. De. Que se está utilizando. En temas. Hay muchas empresas. En la industria. Que están empezando a utilizar. Esto. O sea. Para capacitaciones. Para colocarle. Distintas. Situaciones. Incluso. A veces. También. Para temas de entretenimiento. Pero como más. Por ejemplo. Esto de Skyroom. ¿Cierto? Imagínate. Skyroom. Pero. Pero con. Pero con realidad virtual. Entre los trabajadores. Y decirle ya. Relájense un rato. Colóquense esto. Pero a la vez. Estamos evaluando. De alguna manera. Porque estáis viendo. Que es el que tiene mal liderazgo. Exacto. Entonces. Y también para la educación. En la educación. Se están también aplicando mucho. O sea. De aprender. No sé. Lo que yo decía. De. De los astros. Formaciones de. De supernova. O otras cosas más. Yo creo mucho futuro. Porque. Te acordás. De la matemática. Con la impresión 3D. Eso como que. Las cosas que se han interactivo. Igual como que llega más. A los cabros chicos. Pues entonces. No es como ya. Por ejemplo. Matemáticas que está en la sala. Y sabor. No le gusta. Porque es muy abstracto. Pero no sé. Pues trabajarlo así. Yo creo que. ¿Quién no se motiva a aprender? De más. Pues sí. En países desarrollados. Ya se ocupan. Por ejemplo. No sé. Para enseñar biología. No sé. En todo caso. Biología química. En vivo. Así como jugando. Con la molécula. De hecho. Hace dos semanas. Dos semanas atrás. Google lanzó. O sea. Ya no realidad virtual. Sino ahora realidad aumentada. Lanzó la tabla periódica. En realidad aumentada. Ay. Sí. Esa noticia. Está hermosa. Y puede interactuar. Tú la descargás. Y quizás. Tú lo veís. Y de hecho. Web. Tú seleccionás. No sé. Ahora. El hidrógeno. Y seleccionás el hidrógeno. Y ahora veís el átomo. Y moviéndose los electrones. En realidad aumentada. No sé. Yo. Conocí una que se llama. Petable. Un placer. O sea. Hay una página web. Que tiene el levo. Y tú te lo apretás. Y te dice. Todas las características. Todo. Ahora es de Google. O Google tiene algo así. Igual. Google tiene ahora. Pero con realidad aumentada. Ese es el tema. Es que. Podís ver la tabla periódica. Seleccionáis uno. Cualquier elemento. Y ahora lo veís. Con realidad aumentada. Es maravilloso. Hay que buscarlo. Oye. Qué maravilloso. A mí me hubiese encantado. A obtener algo de realidad. Aumentar el labor. Que teníamos que armar. Los átomos. O para darle los giros. A ver. El átomo. O de veces. Estaba preciso. Oiga. En mi uno era tan así. Había que imaginárselo nomás. La señora profe. Que decía. Así como. Ya. Arménse un átomo. Para pegar. Había que imaginar. Los átomos. Imaginar. La imagen. Y los libros. La molécula. Oye. Impresionante. Oye. Para el futuro. ¿Qué se viene? Oye. Y respondiendo a la duda. Era un chico el que preguntó. Pero no tengo el nombre acá. Niña. Es que te buscaba en la tabla. Eso era como para la industria. Y en el área común. ¿Cuál era la pregunta? ¿La puedes repetir? ¿Cómo se aplicaba la? No. Pero en el área común. O sea. De nuevo. Los filtros. No. O por ejemplo. Ya. Veamos realidad virtual. O sea. Es que no tengo una mesa de bimpón. Estoy en tu casa jugando. Tienes de mesa. ¿Cierto? En tu casa. Oye. ¿Sabés que quiero jugar bowling? Y no tengo. Ya. Y aplicar. Y entonces. O quiero aprender de cierto. Cierto elemento. No sé. Quiero en este momento. En realidad virtual. Quiero ir a Tokio. Y quiero conocer Tokio. Y quiero conocer las calles de Tokio. Entonces te colocás. Y finalmente andas por las calles. Y con realidad aumentada. Quiero ir ver cualquier cosa. Quiero ver ahora en el suelo. Como era el pajarito dodo. Por ejemplo. Entonces coloco el pajarito dodo. Y lo veo. Y lo veo por todos lados. Y me mueve. Etcétera. Llevar ahí. Oye. Es que el Satel de Muno está. Encontró la página de Google. ¿Cómo la buscaste? Voy a dejar el link igual. Pero no pongan. Estaba la periódica de Google. Y sale al tío. Cualquier noticia tiene el enlace. Y es hermoso. Porque está el átomo. Y tú puedes mover el átomo. Para verlo desde distintas perspectivas. Pero está en un modelo planetario. Y yo como ingeniero químico. Te puedo decir. No. Pero presiona la realidad aumentada. Anticuado. Ah. Sí. Esa es la más de interesante. Puede decir que si está hermoso. No lo cuento. Presiona ahí. En realidad aumentada. Y vaya a colocar el átomo. Es mucho mejor ver quizás los átomos con más. Esos son. Ah. Ver en tu espacio. Yo pongo el hidrógeno. ¿Lo veí? Otorgar. Estoy otorgando los permisos a la cámara. Me van a espiar. Es muy maravilloso. Un espacio de... ¿No te salió? Ahora está... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Soy maravilloso! Voy a dejar el enlace para que lo vean. ¡Qué maravilloso! Al lado de Fernando. O sea, es que va a dejar esa puerta. Porque así. La realidad aumentada. ¿No te salió el patrillo superior? No, pero voy a estar yo acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En este! No, en Fruzpocan. ¡No, en Fruzpocan. ¡No, en Fruzpocan. ¡No, en Fruzpocan. ¡No, en Fruzpocan. ¡Está para los pokébola! ¡Ay, es maravilloso! ¿Qué fue lo interesante que yo creo con Pokémon? Con la empresa Niantic. Es que ellos, de alguna manera, enseñaron a todos los millones de gente que utilizaron Pokémon. Le enseñaron a cómo se iba a ver la realidad aumentada. Cómo utilizar la realidad aumentada. Le enseñaron a todo ello. Entonces, yo creo que si no hubiese aparecido Pokémon GO, todavía la gente no lo entendría. Hay mucha gente que todavía no lo entiende. Pero por lo menos... Ya no podemos hacer nada. Sí, pero por lo menos los más milenials, quizás, centenas, no sé. Ya es como natural. Es como... Es como... Es súper simple para ellos. O por otro lado, también, lo que hizo ahora Facebook con los filtros que te trae. Se los tira por todos lados, los filtros, ¿cierto? Que la gente ya entiende cómo utilizar eso. Entonces, eso ya... Ya... Quita la capa, de alguna manera, de que tú tengas que estar explicándola a todos cómo funciona y todo eso. O tengas que hacer la aplicación diciendo tantos detalles. ¿Cómo no? Ahora, así los detalles principales, nomás. Los justos y necesarios. Y explicar en los tutoriales los justos y necesarios, solamente. Uy, ¿sabés qué? Se me ocurrió una aplicación para responder la pregunta de la niña. ¿Dónde toda la gente puede ocupar la realidad virtual? ¿En los QR de los restaurantes? Ya, pero no hay realidad aumentada. Porque él era un QR, nomás. Ah, verdad. No se monta nada encima. Claro. A menos que... ¿Habés dónde? No, no, realmente, la verdad. El otro día le saqué una foto a la iglesia. Estaba muy linda iluminada de noche, ahí cerca de Todesca. Hay una iglesia, como de una cuadra. Le saqué la foto y Google reconoció la iglesia en mi foto y me dio los detalles. Y yo decía así como, cálmate Google, para enfiarme, weón. Google tiene una herramienta que se llama Google Lens. Esa, con Google Lens me reconoció la iglesia, iglesia no sé cuánto. Tanto, tanto, tanto. Y me dio los datos, fundada en tal fecha, me tiró como la Wikipedia. Y yo quería así como... Aquí no se utiliza mucho así la gente de Google Lens. Pero el tema de Google Lens es súper interesante porque eso, tú vas a ir haciendo y te vas reconociendo las cosas y todo, todo. Lo que me asombré es que el ángulo, me refiero a que yo lo tomé en un ángulo súper raro, de noche, poca iluminación. Es que igual la mujer está coordenada con el GPS. Con el GPS, todo eso. No, si no lo hizo por la imagen, tiene los GPS desactivado. Hay varios sensores que están funcionando siempre, porque están transmitiendo constantemente. De nuevo, de nuevo. Con el GPS, tú puedes saber dónde estáis, primero. Con el sensor de magnetómetro y unido con el sensor de giroscopio, tú puedes saber con eso hacia qué dirección estáis apuntando. Entonces, tú sabes hacia qué dirección estáis apuntando. Entonces, sabes hacia qué dirección de la Tierra estáis apuntando. O sea, lo es reconocimiento de imagen puro. Tiene más características de... Y con eso, finalmente, exacto. Con eso, todos esos sensores, finalmente te dicen, ah, estáis apuntando hacia la iglesia rara. Con el puro giroscopio igual, pues así puede hacer la media triangulación. Que cachas exactamente el punto donde estáis y para dónde está apuntando el celular. Ah, bueno, el giroscopio, sí. El giroscopio y el magnetómetro. O sea, no es solamente el giroscopio. El giroscopio solamente te dé el ángulo de tu celular. El apuntar hacia dónde, eso te lo ve en el magnetómetro. Ah, el apuntar es como apuntar hacia el norte. Es como la línea del sur. 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 La brújula. El magnetómetro te sirve como una brújula. Esta es la orientación del celular. Puedes decir que cuando alguna aplicación está ahí, tú te giras por un lado, el ángulo de pantalla cambia contigo según cómo giras. Siempre he tenido celulares de baja gama, entonces... No, 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 no. Los de baja gama igual lo hacen. Bueno, no sé qué. Bueno, entonces hay muchas herramientas que se están utilizando. No hay como estándares. O sea, como que uno dijera... Aún. Aún. Pero hay muchas herramientas que se están utilizando con realidad aumentada, con realidad actual, que están llegando a los colegios, que... Y que, entonces, se están utilizando mucho para distintos contenidos. Nos pasó, por ejemplo, en un momento, que esto fue justo antes de la pandemia y después por el tema de la pandemia finalmente no se aplicó, en la Universidad Los Andes, para un curso de... no me acuerdo qué curso era, pero de operaciones, que hacían distintas operaciones. Ellos querían a los subestudiantes pasarles distintos simuladores de realidad virtual. Entonces, nos pidieron hacer un demo, un pequeño demo, con la artroscopía, que es la cirugía de la rodilla. Entonces, la idea era que los estudiantes vieran esto y ellos con los comandos, con los joysticks, ¿cierto?, del óculos, estuvieran haciendo todas las cosas. Colocar un victory, colocando... No sé, hay varias cosas que se colocan en la pierna, después hay un hilo, hay un hilo súper pequeño que tienen que pasarlo, y que tienen que verlo ahí en una pantalla milimétricamente, y un hilo, lo tienen que pasar y como pasarlo y hacer un nudo ahí con un hilo. Y todo eso, querían ellos hacerlo con realidad virtual. Nosotros le hicimos ahí un demo, y que lo que sucedió, se vino la pandemia, y ahí como que dijeron, ya, así lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, y después el problema de la realidad virtual, hoy en día, es que la gente igual está con miedo, o los que pagan, al final están con miedo de que si te colocáis un casco, y después otro se coloca el casco, tal que se puedan contagiar. Ah, claro. Entonces, en ese sentido, lo que está así, eh, impulsándose mucho, o sea, es la realidad aumentada. Ya. Cada uno con su dispositivo. Oye, ¿hay más preguntas? Eh, no. Oye, y para el futuro, entonces, ¿qué se viene? Dejenme ir con el futuro. Pero si, ya, ya no llegué al futuro, o sea, los lentes, esto como, imagínate, lo... Es que, lo que se viene a corto plazo, es que todos los celulares están empezando a, a mejorar su hardware, todos los celulares. Bien. Entonces, lo que está pasando acá, es que con la realidad aumentada, cada vez va a ser más precisa, va a ser, eh, eh, más natural, ciertas cosas de realidad aumentada, que a lo mejor los tenemos en este momento en gama muy alta, hoy en día ya van a ser para todos los tipos de dispositivos. Eso es una parte. Eh, se vienen los lentes, todos estos lentes de realidad aumentada, que ya lo están trabajando cuando varias, varias empresas están trabajando en ello, y yo creo que cinco años más, yo creo que, eh, ya todas las empresas van a lanzar un lente de realidad aumentada. Y con la realidad virtual, eh, yo creo que se viene a mejorar el hardware, porque todavía, igual, un Samsung S20, hardware por dentro, entonces, todavía falta que tenga una tarjeta de video, imagínate que tenga una tarjeta de video como una, una, una envidia adentro, como, ¿cierto? Entonces, falta como mejorar un poco el hardware ahí, eh, falta mejorar también quizás la parte de, 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 de red, de conexión con otro usuario y que tengáis harto usuario conectado a la vez con el, con el dispositivo. Ah, eso no... Es que sí, 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 sí se está, pero falta quizás como a nivel, como que sea más fácil aplicarlo. Ah, o sea, por ejemplo, si tenemos los lentes todos nosotros y queremos ver un sistema solar aquí enfrente de nosotros, cada uno lo vería como en distinta... En este momento se puede. Ah, y estar todos conectados y interact, y viendo lo mismo. Exacto. Exacto. En este momento todos podríamos tener un Oculus Quest ahora, y estar haciendo, por ejemplo, y todos vernos como avatares adentro y cosas así. O sea, y tirar una pelota y en el ángulo y dirección hacia tal persona. Por ejemplo, ¿se podría ir en un Oculus Quest? No tan así. No tan así. ¿Ya? Pero sí, aún. Punto. Pero sí se podrían hacer cosas sintonizadas y todo. Y lo que pasa es que falta todavía como a nivel de software, que eso sea más fácil hacerlo. Pero todavía estamos como en el Java, cuando no se podían hacer circulitos. No, pero... Estamos en esa época del... No, no, o sea, se pueden hacer cosas, se pueden hacer elementos, pero tenés que programar mucho. La gracia de la programación es que uno cada vez quiere minimizar líneas de código. O sea, de que un algoritmo que antes tú tenías que programar el algoritmo, ya esté hecho. De que... Mira, por así de sencillo. Por ejemplo, el tema de reconocer imágenes. Por ejemplo, esto de que tu libro con realidad aumentada. Ahora nosotros tenemos, en cuanto a programación, tenemos dos métodos. Un método que es el evento de cuando lo reconoce y el evento que es cuando lo dejas reconocer. Entonces aplicamos dos métodos nomás y dentro de eso aplicamos un código y ahí hacemos la lógica de qué pasa cuando reconoce la hoja y qué pasa cuando no la reconoce. Eso es todo. En cambio, antes tenés que programar muchas cosas para hacer eso. Identificar la imagen, que la imagen sea correspondiente, el ángulo... Exacto. Entonces ahora tenés esos dos métodos. Nada más que eso. Todo el trabajo ya está hecho atrás. Exacto. Está en los motores. ¿Quién está haciendo el motor? Exacto, en los motores. Tenés que pagar ciertas licencias y ciertas cosas, pero ya tenés el trabajo hecho. Ese es el tema. Entonces, hoy en día tenés que preocuparte nomás de qué va a pasar entonces ahora cuando reconoce la imagen, qué va a pasar ahora con la realidad aumentada. Ya no tenés que tampoco obtener el ángulo en que, por ejemplo, el ángulo de inclinación de la hoja, de rotación, de tanta distancia. No, eso ya está listo. Tú aplicáis la realidad aumentada en base a eso y ya está listo. Entonces, y lo mismo con la realidad virtual. La realidad virtual ahí ha pasado también en cuanto a software, de que se va actualizando harto también la herramienta. Y de hecho, hace un año o menos Unity lanzó una nueva actualización que si tú trabajas con esa, todo lo que... Si tú trabajas con esta herramienta, pero tú antes trabajas con otra, no son compatibles. Entonces, como que ahora tenés que trabajar mejor con esta herramienta. Entonces, cada vez se va actualizando el tema. Entonces, están tratando de hacer estándares y cada vez que sea más sencillo. Lo mismo el tema de los joystick. Está la opción de, cuando tomáis un objeto, tenés un evento ahora, tomar objetos. Y tenés otro evento de soltar objetos. Entonces, ya no tenés que preocuparte de que en realidad el usuario hizo eso y que presionó ciertos botones y que lo tomó de cierta manera. No, no. Está el evento, tomar objetos, soltar objetos. Y todavía con un control. O sea que después va a reconocer la mano. Es que ya está pasando con el tema de la mano. Y también tenés el evento, tomar objetos, soltar objetos. Sí, pues si tenés el reconocimiento de los dedos. Y lo interesante de la programación acá es que al objeto mismo, tú le podés decir de cómo se va a comportar. Entonces, tú le colocas un componente nomás. No es que tú tengas que programar todo cómo se comporta o programar la física, no. Tú le colocas primero un componente de física, primero un componente de colisión, para que colisione con el mundo. Después un componente de física para que tenga la física de Newton, ¿cierto? Y después un componente de como para la realidad virtual. ¿Qué va a pasar como componente para tomarlo? Porque lo podés tomar y se va a mover con tu mano. O lo podés tomar y a lo mejor va a tener física de que si tú lo movís con tu mano y lo moví hacia una mesa, entonces el objeto va a quedar sobre la mesa. O podría ser que si lo moví hacia la mesa, lo traspase. Entonces ahí como que tenéis distintas formas de... ¿Se puede hacer física no Newtonaria? O sea que el objeto sigue flotando o se vaya para otro lado. Ah, ya, ya, ya. Dentro de los motores, tú aplicáis todo lo que es mecánica vectorial. ¿Ya? Ya. Entonces la mecánica vectorial es física Newtonaria, ¿cierto? ¿cierto? Newton. A lo que voy es que no aplicáis como a la física de Einstein. Esa como física, ¿cierto? Esa relativista, esa como no. Sino que aplicáis de Newton. Pero... Estáis dentro de un mundo virtual. Entonces tú podías aplicar todo lo que tú queráis. Esa es de imagen. Exacto. O sea, tú podías cambiar los parámetros. De que la gravedad ya no es, ¿cierto? Menos 9,8. Sino que tú cambias el parámetro y aplicas y eso. Cambias la variable y decir ahora la gravedad es 1. O la gravedad ahora es positiva. O sea, entonces van todos para arriba. Y eso lo haces en tiempo real también. Pero... Y lo interesante de esto que hace... De nuevo, como al principio cuando yo empecé a programar videojuegos. Tú tenés que programar todo. Tú tenés que programar la cámara. La cámara que tenía ahí era una matriz de 4. Con la proyección. Con cómo se van a ver los objetos. Tenés que programar el render de todo esto. Ya. Hoy en día es un componente cámara. Lo soltáis y listo. Lo olvidaste. Ya lo hace todo. Y... Tú tenés que programar todas las líneas de código. Para poder renderizar todos los objetos. Para poder mostrarlo en 3D en la pantalla. Eh... No sé. La física tenés que programar. No había... Había motores de física bastante malos. Tenés que programar toda esa física. Hoy en día es... Tomo componente de física. Lo arrastro y listo. Eh... Tomo y... No sé. Quiero que ahora se comporte como un ascensor que está estático ahí. O quiero que ahora se comporte como el ascensor que le... Que ahora sea kinemático. ¿Cierto? Que tenga kinemática que... Entonces ahora el ascensor baja. Quiero que baje de tal manera y todo eso. Y todo eso. Todo está listo ya. O después ahora lo que está pasando por ejemplo. El tema de la animación. Eh... Quiero por ejemplo. Eh... Antes tenés que hacer toda una programación para animar algo. Hoy en día. Otro componente. Y... Lo arrastro nomás. Y quiero que se anime. Que la animación es... Que se mueva de aquí. Hasta acá. Utilizando no sé. Como que al principio parta más rápido. Después se detenga más lento. Eh... No sé. Cosas así. Es como agarrar un componente y listo. Esa es como la gracia como de estos motores de... De software. Que es como cada vez más... Más sencillo. Y por qué también está pasando también con esto. Es que... Harta industria se están empezando a interesar. En estos motores de videojuegos. Por ejemplo. Eh... Eh... Lanzó varias series ahora. Con... Con el motor Unity. Ya. Hizo la cámara. Una cámara gigante. Que envuelve al... El personaje. Si. Para grabar el Mandalorian. Ya. Podían colocar al personaje en medio. Tenían las pantallas. Eran las pantallas. Ah buenísimo. Específicamente. Por arriba y por todos lados. Ah buenísimo. Entonces cambiaban hacia un desierto. Y el problema que tenían con Mandalorian. Era que Mandalorian. No es que usaba un casco. Si. Entonces fijan el casco. Él refleja. Si vos. Se refleja el mundo. Y lo que está reflejando son pantallas. Que está todo ahí. Pero en Mandalorian lo hicieron con Unreal. Si. Yo estaba seguro que era... No era Unity. Era un... Era con Unreal. Pero ahí la... Lo interesante es que. Mezclaron. Ciertas cámaras. Ya con... Y utilizaron esto. Hay iguales realidad aumentada de alguna manera. Eh... Porque utilizan fondos verdes y cosas así. Y... Pero en tiempo real de alguna manera lo... 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 Lo van cambiando el fondo. Y... Y son con cámaras bien especializadas. Bien caras. Acá en Chile hay una persona que se dedica a hacer realidad aumentada para televisión. Eh... Que él hacía esto para el Fox y para ESPN. Todos esos efectos que ustedes ven cuando está el estadio. Y aparecen cosas en los estadios y todo eso. Y en tiempo real eso... O sea una persona. Una persona acá en Chile. Y el problema es que ya como que no... No... No está trabajando en eso. Ya. Porque eh... También por tema de pandemia reducieron los costos y ya. Recuerde Viña. Cuando en Viña aparece una pelota y la gente como que... Y está todo animado. Es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma persona. Sí. Pero se hacen con unas cámaras bien caras. Bien... Bastante... Bastante costosa. Porque pasa... Son otras cámaras las que entregan la información de espacio. Exacto. Porque pasa... Toda esa información que está... Que tenés que grabar. Que está con una cierta resolución de pantalla. Pasa... A estas cámaras. Estas cámaras detectan ciertas cosas que están ahí en tiempo real. Estas cámaras hacen el post procesamiento. Y después sale para la televisión para lo que estamos viendo nosotros. Y todo el tiempo real. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que... Todos estos software... Que antes eran solamente de hacer videojuegos. Están empezando a utilizar en toda la... Toda la industria. En distintos temas. Lo que les digo... Este módulo ahora que es animaciones. Tenía que ser que un software de videojuegos se va a utilizar para animaciones. Para hacer serie de animación. O para hacer... Estos temas de... No sé... Industria meditaria. Desde adelante. O para el tema automotriz. O para el tema de arquitectura. O para... No sé. Entonces... ¿Por qué está pasando eso? Porque cada día hay como... Ya un módulo listo. Que yo tomo el componente. Lo aplico. Y ya está programado. Está siendo más fácil para el programador en sí hacer esto. Exacto. Entonces finalmente... Ya... En las empresas de esto de desarrollo. Ya... Ya necesitaría el programador. Muchas veces necesitáis más alguien que sepa desarrollar todo esto. Como... Como la herramienta. Utilizar la herramienta. Y por otro lado. Necesitáis a harta gente artística. Harto, harto. Ok. Que... Impresionado. Igual es gente de eso. Porque por ejemplo. Como yo trabajo con Blink. Antes cuando tenía que hacer las conexiones de wifi. Tenía que programar. Buscar un servidor. Todo el atado. Y programar así. Caleta de líneas. Con el puro Arduino realmente. Y ahora que uso Blink. Como que la plataforma. Usó puras librerías. No sé. Un código. Era como... 80 líneas. La hago con 20. Y no funciona mejor. Y son puras librerías. Y es como... Copiar. Y programar unos comandos básicos. Y ya. Y funciona. Es como... Es hermoso. Es como... 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 Claro. Por ejemplo. Blink. Es una plataforma que está hecha para... Para esto. Como ya. La manejan totalmente. Y hermoso. Blink. Yo la uso para Liot. Y es la raja. Pero... ¿Alguna pregunta, Nenes? Para nuestra invitada. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna experiencia? No. O sea... Yo creo que ya hablamos harto de tecnología. Sí. Harto de lo que... De lo que... Estamos haciendo. Eh... Lo... O sea... El tema es que igual... Es harta pega. O sea... No es tan simple. Es simple todo eso. Pero... El tema es que... A veces es como... El hacerlo y el hacerlo bien... Es como una... Es harto... Harta pega entre medio. O sea... De... De... De los detallitos. Finalmente... Lo que más nos demoramos es los detallitos. De que los detallitos sean... O sea... De que... Espectacular. O sea... Como el resultado final. Eso... Eso a veces no se demora. Y... Y ha entretenido esto. Porque uno aprende... Pero una cantidad de cosas con... Cada uno de los temas. Con... Eh... Y el tema de la educación científica... Eso nos ha gustado harto. O sea... De trabajar como... Aprendiendo sobre astros. Sobre... No sé... Otro hicimos... Un tema del libro del agua. La travesía del agua. Otro... Sobre Abate Molina que les decía... Con el Ministerio de Ciencia. Con el tema de... De... De energía, etc. Un aprende pero una cantidad de cosas. Entonces... Interesante eso. Que... Eh... Es que... La tecnología se pone al servicio para potenciar... El aprendizaje... Cuatro magnífico eso. O motivar más a los... A los estudiantes. Es que sí como... Hasta me van ganas de ver hacer el libro. Jajaja. No, nosotros tenemos muchas ideas locas que nos gustaría como aplicar. Pero a veces también eh... Eh... No es... No podemos aplicarlos solos sino que... Tienen que ir de la mano de alguna entidad y no... Y obviamente... Exacto. Y luego un tema de financiamiento también ahí. Sí. Eh... Pero entretenido. Y ahora en... Quizás como va a terminar. En octubre... Se vienen dos cosas interesantes. Ya. Por un lado el festival de ciencias que se está haciendo los últimos tres años. Ya. Eh... Y nosotros estamos organizando toda la parte digital del festival de ciencias ahora. Y estamos lanzando una web. Que va a ser bien interesante. Interactiva. Y por otro lado una aplicación. Donde van a poder ver realidad aumentada. Eh... Con algunos temas chilenos con realidad aumentada. Ahí lo van a ver. Y lo otro interesante que en octubre también se va a hacer eh... Eh... Un festival. El primer festival latinoamericano de software eh... De la industria XR en Latinoamérica. Esto se hacía en Europa principalmente. Y lo trajeron ahora. Se va a hacer en... En Chile. Se quiso hacer el 2010. Ya. En primero. Eh... Quizás... Se quiso hacer el 2019 primero. Pero no se pudo con el estallido. Se quiso hacer después el 2020. Pero no se subió por la pandemia. Y ahora ya se va a hacer el 2000... Ahora 2021. Esto está financiado por... Porfo. Eh... Chile Creativo. Y... La Embajada de Bélgica. Se va a hacer acá en Chile. Eh... Y lo interesante que se haga desde Chile. Esto va a ser a nivel latinoamericano. Vienen ahí invitados de todos. De todos eh... Latinoamérica. Eh... Son... Dos días de charla. Y una semana de actividades. Y van a ver. Artas empresas mostrando todo lo que es. Realidad mental. Realidad virtual. Realidad mixta. Gente que trabaja en distintas áreas. Desde medicina. Investigación científica. Eh... Minería. Arquitectura. Marketing. Todos que trabajan como en... En... En este rubro. Pero para distintas áreas. Mucha área involucra. Entonces eso va a ser ahora en octubre. Creo que el 2223. Creo que el 2223. Va a estar buenísimo. ¿Dónde va a ser eso? Eh... Online. Se llama Esteropsia. Ya. Busquen Esteropsia. Y ahí va a buscar. Porque es Esteropsia Latam. Se llama. Anótalo por ahí. Después ponemos el link. Yo creo. Eh... Para buscarlo. Esteropsia. 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 Y todo. Hay gente de toda Latinoamérica. Que va a estar ahí exponiendo. Ya. Pero esto va a ser solamente virtual. No va a ser... Claro. Me imagino que por la pandemia... Se quiere hacer algo acá en Chile físico. De hecho. Se quiere hacer en el Movistar Arenas. Ya. Se quiere hacer ahí algo con temas de... De llevar hartas empresas. Y todo. Mostrando distintos software. Y todo. Como exhibición. Eh... Pero todavía no sé si es que en realidad se va a ser. O sea. Yo a mí... Yo soy como la persona que... Eh... Yo sé del evento. O sea. Entiendo como todo lo que va a pasar por detrás del evento. Pero... El que está organizando es un francés. De hecho. Está acá en Chile. Y él está organizando todo esto. Que es él. Como el embajador de Esteropsia. Europa. Y que lo va a traer acá en Chile. Pero la verdad es que fuera presencial. Porque igual verlo ahí. Es distinto. Verlo desde la pantalla. Y que esas dos cosas son interesantes. Que se vienen ahora en... En octubre. Cerquita. Falta un poquito igual. Ahora se vienen 18. Sí. Uf. Se vas a pasar rápido ese tiempo. Oye. Eh... Yo creo que ya vamos a ir cerrando. Eh... Llevamos... Dos horas. Wow. Mucho. Caleta. Sí. Entonces yo creo que dejemos el capítulo por hoy día. Por acá. Ya pues. Sí. Estuvo... Muchas gracias Fernando por hablarnos todo esto. No. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Y... No más. Eh... Síganos por la... Por nuestras redes. Ah sí. Somos OnlyScience. Y la próxima semana no tenemos podcast porque... 18. Periados. Vamos a aterrotear. Y... El siguiente vamos a estar con Climary. Que nos va a hablar sobre el clima y muchos temas interesantes sobre el informe del IPCC. Así que va a estar bueno también. Y eso pues. No... Oye el clima. Está acuático lo del clima. O sea. Aunque se viene el tema. Están hablando de la tormenta solar y el internet y todo eso. No sé si son rumores y será verdad o no. Eh... Han pasado. Ha pasado que de repente afectan los sistemas medios electrónicos. De hecho lo hablamos con la Rocío. Sí. Ella es climatóloga. Hace poco hubo una conferencia de gente que se dedica a todo el tema de análisis de datos. Big data. Y analizó toda la data. Toda la data desde todos los últimos años. Dijeron que se viene ahora como una tormenta solar. Y que por los datos que está arrojando. Por todo ese análisis. Que podía dejar inutilizado el internet por cierto tiempo. Porque va a calentar el mar. Y finalmente eso haría que calentara los cables del submarino. Y eso inutilizaría el internet por un cierto tiempo. No sé si será verdad o hay mucha ciencia ficción. Igual creo que los cables están súper bien recubiertos. Aparte todos estos tipos de cables por protocolo. Tienen chaqueta y distintos... Eso es lo que estaban hablando ahora como en una conferencia. A ver de que caliente el mar igual es como... Tendría que ser mucha energía. Sí. Porque si tiene la energía para calentar el mar. O sea dejaría la cagada como para nosotros igual. O sea... Gracias por todo. Terminamos el capítulo. Bueno si estamos finalizando ya. Así que... Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. A la vuelta del 17 nos vemos. Nos oyemos. Nos oyemos. Adiós. Chau chau gente. Hasta luego. No. Eso digo.